Este ya, pucha donde era la nueva casa, acá puede ser que está la nueva casa Gente, hoy día ando con ganas Bienvenido, mi estimado, espérate Eh, ahí va Smith, muchas gracias mano por la sub, que tal, como estas, bienvenido Gente, el día de hoy ando Totalmente Eh, a ver Ahí va Totalmente viciado Recuerden el primer mundito que queramos con Antony Craft Que al final descartamos Dijimos, vamos a sacar uno desde cero, no importa Antony Craft, no te preocupes Y lo estuvimos jugando después, otro desde cero Eh, creo que antes de ayer, no sé cuándo fue ya Bueno, adivinen qué Este mundo también ya lo eliminamos Ahora tenemos otro mundito En el cual ya es uno oficial En el cual vamos a invitar ya a quien sea Así tipo, alguien quiere jugar Lego Fortnite Lo invitamos a este mundo Ya es el oficial, ahora sí Y bueno, estoy un poco Y me estoy oyendo Ah, vale Estoy un poco acá emocionado Porque, eh Nada, nada Solamente quería jugar Lego Fortnite Como se nota que ayer me afectó No jugar el Lego Eh, vamos a hacer el día de hoy Vaquita Vamos a pasarnos, de hecho El Vamos a usar ahora mismo el bug El bug de Lego Fortnite A ver, un segundo Necesitamos dormir Digo, necesitamos esto para irnos para allá Porque acá no podemos dormir Necesitamos dormir acá Que según ahí va a ser la casa, ok Lo que necesitaba era Todo esto para mejorar La mesa Ok No, a ver Uy Para Ahí está Para mejorar la mesa Hacer ahora el pico Que solamente necesitamos Vara de nudo raíz Que para esto necesitamos El hacha Que solamente necesitamos Vara de madera Así que vamos a hacer unos tres Específicamente Tenemos un montón de cosas acá Tengo un pan Que de hecho me lo voy a comer Que odio Ah, ah, ah Porque Es que no sé cómo es el pan en realidad Pero supongo Es que es una comida azul Pero me la encontré por ahí Me la encontré por ahí Yo no tengo ni idea de cómo ser pan Porque me he dado cuenta que Sé mucho, entre comillas De lo básico De Lego Fortnite Pero nunca me lo pasé No me lo he pasado todavía Vale que el juego no es tan largo Pero Aún así Yo recién ayer me enteré Que había encantamientos Y por Valeria me enteré O sea, no No este Eh, espérame Tengo esto Lleno también Vale, ahí va Bueno, otra mano O sea, me enteré por Valeria Era como Que ella acaba de comenzar Y sabía eso Y yo no Vale Vale, tengo la hacha nueva Voy a lanzar esta hacha Ya no me sirve De hecho O sea, que cosa Ya que me voy a ir Voy a llevarme Esto A la pregabando un montón Ok, me llevo todo esto Importante También esto Ya que estamos Me voy a llevar también esto Es un poco de piedra Que siempre viene bien Y La mesa de acá De hecho la voy a dejar ¿Por qué no? No vamos Vamos de excursión Necesitamos llegar hasta acá Hay una manera de marcar No Hay muchas cosas que tienen que meter A Lego Forner La verdad Y de hecho Acabo de subir un TikTok Para los que me ponen ahí Este Mano Uy, espérate Este de ahí no Vamos a Agarrar otro Vale, ahí va Con comida Mano Este Lo que pasa es que Oye Yo no sé por qué siempre Como me desvelo Haciendo cositas TikTok Entre otras cosas A mí me desvelo A veces este No sé Viendo una serie Porque estamos recontra Enganchados a la serie Esa del abogado De Betrecao Saul Termino haciendo siempre TikTok A las 5 o 6 de la mañana Y Y hay un men Que me puso Que me cae de risa Porque Lo que pasa es que Cuando hago Los videos de Lego Fortnite Para TikTok Pareciera como si fuera Este O sea Hablo Mucho más Bueno No sé si habrán visto Alguna vez que Cuando hago publicidad Bueno hablo como que Muy vocalizado Por lo general Yo no hablo así Yo siempre hablo así Me vale ver Y cuando es este Para ese tipo de videos Por ejemplo En los que me están Obviamente hay una publicidad Entonces no la voy a Este Mandar un video Donde estoy Balbuceando al que me está Contratando No sé si le Si le vocalizo Por así decirlo Y para los videos de Lego Fortnite Hago lo mismo Y parezco No sé por qué Parezco como que Estoy hablando muy serio De un juego de cubitos O algo así Me parezco un niñito Y de hecho en el comentario Me pusieron Ya a mano Pero alícate Porque llegas tarde Al colegio Me está acabando de risa Y creo que a los que Estaban viendo el video también Porque tiene como mil likes El comentario de mierda Puta madre Oye no No puedo hacer No vale Verga Pensé que tenía que atravesar Todo esto Es hasta acá Oye pues de hecho No sé si está acá Exactamente Esto es que hay una Un pueblo ¿Verdad? Es que los chicos No están conectados Creo Y ellos sabían dónde era Yo la verdad que ayer Me conecté ahí Porque descubrí un mega hack Gente que lo acabo de subir De hecho a mi canal Mano Uy la barga Se me pegó Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero en Lego Fortnite ¿Cómo morir en Lego Fortnite? ¿Cómo morir? Literalmente rompí Lego Fortnite Y este sí No me lo copié O sea por lo general Soy una rata Y agarro cualquier contenido Que vea por ahí De Lego Fortnite Y nada más lo hago Así como Uy 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 ¿Dónde está el perro? Mira Y este Literalmente me salía El mapa de Lego ¡Uy la verga! Una Un arcoiris Sería peor la ir Vale Vale Aquí estamos Igual no sé Para qué sirven las garras Creo que era para el telar Puede ser Podería mucho Ya te dejé hacerme daño Un ratito A la verga No le doy No me va a matar Ahora sí Más por como Como este Y el otro Vale Vamos Vamos pues Que se va a hacer de noche Y tengo que ir Para allá recto No sé por qué me está yendo Para la izquierda Mano Vengo de TikTok Dice Hola que tal Anthony28chan La verdad Ya vale 28 Es medio raro Lo verdad es que en TikTok No digo 28 Porque mi TikTok Solamente se llama Dark desde hace tiempo Y acá tampoco Ya no hay 28 O sea El men era old A ver Ah vale Sí es verdad que me dijeron Que querían vivir cerca de la playa Que también te digo En este juego vale Verga la playa Pero es que se ve muy bonito Realmente No tenían por qué Pero hicieron muy bonito El agua Ustedes se mamaron El agua se ve muy bonito Igualmente nada supera El agua de Sea of Thieves Que quiero volver a jugar De hecho lo tengo instalado Creo que también Por las dudas Si alguien me dice un día Sale un Sea of Thieves Estoy listo Uy el boss El boss final Uy estaría bueno matarlo Fuera bromas Estaría bueno matarlo Cuidado que se pelea Como el lobo Buenas 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 Tengo una ballesta Para tomar su potencia Uy aquí viene A ver si no me lanza la bola esa Uy va a estar escupido Ya cagué Puede ser Ah no está Que se lo cobre No puedo comer en Ah Ay la puncha No me morí Me voy a morir Me morí Me voy a morir El agua Ah pero reaparezco Donde Amigo Me morí Al principio Tip Tip de como no De como que no Te mate el El bicho No mami si me morí Pero pero si acá Estoy donde Puta estoy Donde me morí Estaba al lado Porque me costaba ir A dejar la cosa Soy un inverbe Pero tengo que ir Recto para allá Como sobrevivir Una noche En el Fortnite Totalmente desnudo Al menos aparezco Con los tres corazones Cuando te creas en un mundo Me parece con uno Uy que ganas de ir para allá Gente Vamos Yo realmente en survival Nunca he visto eso Lo he visto en creativo Solamente O sea lo he visto por ahí Mientras se me pidió Se ha ido volando A ver que fue Y de hecho los intenté explotar O sea viste Porque en realidad Llegas ahí Al arco iris Y hay unos personas Que son unos NPC Que si les bailas Como que te dan cosas Ah ya fue Vamos por acá Que esta mi loot Si les bailas Te dan cosas Pero digo Uy que pasa si los exploto Si les tiras TNT Pues se van No te dan nada Se molestan Y quiero hacer mi video De cosas Un millón de cosas Que no sabías Sobre el arco iris Pero bueno Manuel El hack Detenemos corazones Dice No es que no puedo hacer En primera Hay hack de tener Bueno como tal No es un hack Es solamente farmear Porque tenemos corazones Y el El de regeneración infinita No lo quiero hacer allá Porque eso tiene que hacerlo En tu casa Ya verán Porque después O ya verán Si lo vieron en tiktok Oye esto Ahora siempre salen Los canrejos Eso de mierda Oye parecía que estuviera cerca Eso realmente Estaba lejísimo Podría atravesar esto Nadando Yo creo que mejor no El atajo nunca es la solución El flojo trabaja doble Gente Hay que siempre tomar Nunca hay que tomar atajos En la vida Vámonos por la Por la costa No hay problema El de la cama Mano yo lo vi A la mierda ¿Cuál es? Saltando A ver qué pasó Ah se fue Eso es que se fue El arco iris No llegaba No llegaba igual Vale vamos recto Ahora sí Seguirá el bicho ese Vamos a comernos uno de estos Para que No se me Baje el hambre Bueno ahí me están siguiendo No pasa nada Porque soy rápido A no ser que venga un lobo Tendré un problema Pero bueno Es que el lobo es más rápido que yo Y de hecho gente Voy a hacer ahora Versus de mobs Es que ahora estaba grabando No sé qué video Donde se empezaron a pelear Dos cangrejos Me caga de risa A la verdad Y se ruedan Y todo Viste las bolas Que te vienen así Como Indiana Jones Se ruedan entre Puta un lobo ¿Qué es esto? ¿Cómo sobrevivir a un lobo Estando totalmente desnudo? Bueno a dos Porque creo que hay otro más ahí Lo único que tienen que hacer es Rezar por tu vida No por favor no me mates Puta está que campear las cosas ¿Qué hago? Oye pues voy a ir para acá Creo Voy a solamente dormir ahí Voy a agarrar cualquier cama Voy a dormir ahí Y regreso A matar al bicho este A agarrar mis cosas Y a matar a los lobos Que están jodiendo Aunque ya ni los veo de hecho Lo único malo Que creo que ese bicho El boss ese Se despaunea Y quiero las escamas Para avanzar rápido En el mundito Que quiero hoy día Se supone que hoy día Me tengo que terminar el juego Ah está conectado a Valeria Está conectado a Valeria Bueno es acá entonces En la casa Sería bueno que haya chat de boss En el juego también Muchas veces Nico Van a por 44 meses Chavales chavales Que han cambiado las La imagen de las arqueras La imagen de las arqueras Mucha madre Returbio La imagen de las arqueras Bueno pero se hizo meme El meme al menos se hizo conocido Por eso Está bien Aunque no soy de quien es Pero Pero me dicen Soy el meme de las arqueras Ah pues ya te reconozco Está bien gente Cada quien Ojo Valeria Está más armada que yo En mi mundito Voy a dormir acá Solo hay una cama Encima está ¿Quién es este men? Le voy a robar madera Está que me baila Ahí también le voy a bailar Se fueron ¿Dónde hay madera acá? Gente ¿Por qué han puesto acá? Más horrendo El lugar Aunque estamos acostados En una cueva Bueno está bien Está bien No me quejo Realmente me da igual Contarle que se pueda Sobrevivir por acá Esto no lo puede romper Con mano ¿verdad? No No hay chat tampoco Acá no puedo escribir La Valeria Necesito madera Para una cama Hay una cama Pucha La cama de Valeria ¿Qué quieres hoy Reconche La rep Mano solo dono Pa' decirte Que tu link De Twitch En Twitter Falta actualizar Ah chucha Verá Twitter Weón Vale gracias Gracias Hazme acordar Algún rato Espérame que recoge Las cosas Si es verdad Me olvido Eh Ojo acá hay un cofre ¿Por qué me agarra? Ah no se me agarra Bueno voy a romper esto A ver que me da Que me da la piedra esto Si da piedra Yo realmente quiero Madera Ah este es madera Esto me debe dar madera A ver cuánto de madera Es esto Necesito Me da dos Uno cada uno Necesito diez No te pases de pendejo Bueno comenzamos con Con el culo Lo bueno es que las cosas No despawnean Ni nada Vamos a comer un poco Como unos pesados Lo que pasa es que no veo Ni siquiera madera en el piso Yo estoy ciego No veo madera ni siquiera En el piso Eh No puedo romper eso ¿Qué es agua? ¿Qué es eso? Bueno acá hay piedra Esto no puedo romper tampoco Bueno tendré que Hurtar a Valer Y dije Tendrá Diego y yo En algún lugar Esto da madera Creo Vale Cuatro Necesito seis más Vale Eso da madera Ah bueno Con unos seis Ya puse cama Dice A ver Uy cosas ¿Dónde? 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 Hasta que me pegan Azo acá Pero ¿Por qué no puedo Mir allá con todos? Pucho se lo agarró Patán Patán Escúchame Ah vale Vale Voy a poner mi cama Está rompiendo Ya vale Gracias 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 Ahora Por mis cosas Ahora por mis cosas Esta madre ¿Qué es esto? Bueno lo bueno es que está amaneciendo ya Uy Acantilado Bueno no sé si El tiempo dirá Si fue buena idea Mudarnos acá La verdad O sea está bonito Pero realmente tenemos un acantilado al lado Un acantilado al costadito Vamos a ir bajando por acá Porque está el bicho por acá Supongo yo A la madre Así que este es Daric What What the fuck Mano ya van tres nuevos Ni cagando Hay tres nuevos en el chat ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? Esto no es todo a carne Nomás creo Le voy a hacer un millón de curiosidades Aléjate porque te hago curiosidades En mi canal Tasa nada que te hagan mis curiosidades Mano ¿Qué fue? Buenas tardes No quiero molestar tampoco Pero me parece de mal De mal la de educamiento Que me haya atacado hace un rato Uy me vas a matar de nuevo No mames Ya me mato No mames Me vuelo Me vas a tirar el No me voy a ir El chiste es que venga Cuando me estáis envistiendo Plan Plan A Plan B Este me irá más listo Del que uséis en mi tutorial Podríamos usar una balsa Una pequeña balsa Plan B Balsa Oye pues menos mal Que puse una cama acá Plan B Una balsa Hay que ser más inteligentes Que hay gente No puede ser que una IA Me esté ganando Ya va 2-0 IA 2 Darik 0 Ok Ehm Analicemos la situación Y veamos los pros y contras Ok ya sé Necesito leche Ven aquí Dame lechita Vale Dame lechita Son un poco raros Ok Necesito leche urgente Y necesito un poco de madera Con leche y madera la voy a matar Un poco de madera Necesito un poco más de madera Puede ser que esto lo pueda romper con la mano Vale excelente Vale excelente Excelente Me agarras madera ¿Verdad? Necesito menos 6 ¿Cuántos tengo? 5 No mames Uno más Lo de la valla creo que no hagan nada No no hagan nada La rompí por las curas Vale Ahí vamos Leche y madera pues Ahora quién es el inverde Vamos a ver ahora quién es el inverde Bueno ya quitaron el bug de duplicar objetos Nunca hubo un bug de duplicar objetos ¿Qué dice en la nevada? No mames Lo maté Lo maté No sé qué pasó eh Bueno ya no necesito la leche Me la voy a tomar Lo maté Para que vean cuando una persona Este Es que se enteró Se enteró que era yo creo Creo que se creía otro De Lego forno de un rando Pero se enteró que era yo Mames Es Darik Pero voy a llevar esto Huyan Es Darik Huyan Corran Acá no tenía nada ¿No? Eh No Nada Nada que me sirva de hecho Vale No vamos Yo si quiero Va Yo si quiero leche Ok Ahí va Así Así Vámonos un rato A regresar Vamos a dejar un par de cosas Y salimos de exploración Antes de Irnos Necesitamos Ah de hecho tenemos que aparaccionar suficiente Si no me equivoco Porque necesitamos hacernos Colegantes Importante Antes de salir Y vamos a hacer el bug Con el dolor de mi corazón Pero esto es en una speedrun Voy a tratar de hacer speedrun De hacer todos los bosses Y pasarme todo el juego Básicamente Así que voy a necesitar Oye acá Estamos hablando de necesitar Una subidita Porque como subo a mi casa Ahí está la casa Mira Como carajo subo Vamos a hacer una escalera Desde acá A madre Oye Oye Buen momento Buen momento para hacer ascensores Yo sé como hacer un ascensor Y todavía no le hago tutorial Buen momento para hacer un ascensor Y probarlo acá Antes de hacer el tutorial Capaz ni sirve Capaz ni sirve Buen momento La verdad Vamos a ver Uy Espera Si porque subir por acá No quiero hacer todo esto Cada vez que quiera llegar a mi casa Ahí está Buen momento de ascensores Boludo En lego fortnite Vamos a hacer ascensores En lego fortnite Vale Necesito ahora Dejar un par de cositas A un costado Pucha Un banano Está ahí un banano ¿Por qué tiene otra skin? Vale Tiene como una skin De otro lado De otra cosa Pero es un banano Ok Vamos a dejar Mis cositas Puede ser que tengamos ya El otro cofre Eh No Solo tenemos el normalito Bueno Vamos a dejarlos por acá A un costado No digo que no Lo puedan agarrar Pero bueno A ver Vamos a dejar también cocinándose Necesito Vamos a necesitar Cocinar esto Para Para la excursión Vamos a dejar unos 10 Que es todo lo que tengo de momento Mientras que esto se hace Vamos a dejar Esto por ejemplo Cosas de arena Aún no necesito Maíz Ahora lo cocinamos Polvo De hecho me gustaría llevar Pero vamos a dejar Todas las raíces Que de momento No sirven Aunque Frambuesa Trigos Calabaza Vale Ninguna Ninguna de las raíces Me sirve Realmente ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Se salió? No Está conectado Explotó Escuché algo que explotó Ok Vale Esta mesa de acá Es nivel 1 Supongo ¿No? Vale Sí Vamos a hacerles Un nivel 2 A los chicos De hecho acá tienen Tablones ya suficientes Vamos a mejorarlo Ah vale Ahí está Vamos a mejorarlo Y vamos a hacer Los colgantes de salud 2 de nivel 2 Necesitamos Mármol Únicamente Y Mármol Y Hilo de seda Un escudo Para eso también Necesitamos Cordel Hilo Ok Tengo acá Si no me equivoco Una ruca Vamos a sacar Hilo 3 1 2 3 2 3 4 Ah pero lo puedo bajar Vale Solo necesito 3 Va a empezar a llover Ah se metió al Se metió ahí Al ¿Cómo se empezó a huelgar? Ah tengo hacha De hecho mientras que se hace esto Podría ir a salir también Esto necesito La nueva madera Con unos 30 me bastaría Así que vamos a entrar Capaz igual ya lo agarraron todo Tienes una ruca Tengo una ruca Ahí va De hecho no Hay una madera Mira Ah ¿Qué? ¿Estamos buggeados? ¿Qué? Nuevo bug Encuentré el nuevo bug En LEGO Fortnite No cometes ningún error LEGO Fortnite Porque tengo un video Te has avisado No puedes cometer ningún error Pobrecito Nuevo bug En LEGO Fortnite A ver ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos da cada uno? Acabo de lo que ahora Al parecer una pala Ok ¿Esto cuánto me da? Tengo 15 Cada uno me da 5 Este meme viene bien De hecho pegarle ¿Verdad? Vale Ahí Aquí Atácame Atácame Ruedame Ruedame Ah no le pegó a su bro Ah mira Ahí está mi team Vale Uy Esto lo necesitaba yo No importa Ahora se lo pido Vamos a necesitar Tres árboles más Creo yo Para tener unos 30 Con 30 ya andamos Acá hay mármol No necesito de momento Mármol Vale Esta de acá Si Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con ocho golpes Se rompe A ver Nos calmamos Nos calmamos Nos calmamos Por favor Encarecidamente Que nos calmemos Estamos re locos Ver esto Ok ¿Cuántos llevo? 30 Ya me voy de hecho Con 30 me parece que es suficiente Acá dejaron algo No No me sorprende nada Ok Tengo piedras suficientes Si El mármol Ahora llegaré a agarrarlo Vamos Vámonos Ah Hola soy Hamburguesín Dice Hola soy Hamburguesín Gente He visto Otro mes Que se puso este skin ¿Cómo hago para Denunciarlo Por terrorismo? No mentira Ahí va 11 Ok Vamos a ver Entonces Ya que tenemos Esto nuevo Tengo que si no me equivoco Ponerlo acá Efectivamente Además No me salía ahí Para retirar Soy un huevón Creo que acabo de eliminar algo ¿Eh? Yo le voy a aceptar No sé si eliminé algo Creo que eliminé algo de madera Puede ser que la haya cagado Ok Tengo tres Estamos tres de estos Y nos damos un pico Tenemos suficiente comida Para salir Vale Gama de patán La cagada Una más Ok Con esto puedo hacer Ahora si el pico Que es el único Que vamos a hacer Porque recuerden Que después podemos Este Recuperarlo Así que No hay problema Vamos a sacar un poco De mármol Antes de seguir Espérate Que esto se vaya haciendo Porque creo que vamos a necesitar Un poco más de nudos raíces Vamos a dejar unos cuantos más Puede ser ahí Vale Y esto lo guardamos Los nudos raíces Planeta Porque sin En YouTube ¿Tú crees que pudieras ganar Un PvP en 1.8 A Shadow Solamente Leí SH Pero supongo que sea Shadow Este No tengo ni idea Pero sé que en el nuevo No le ganan ni ganas Bueno Está raro tu Minecraft Para que vean Le metí un poco de mod Hoy se han hecho golpes siempre ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si son ocho golpes Que verga Claro no pasa nada Mano Ya pasó la moda de Mike Lo que está que lo rompe hoy Es Lego Fortnite Bueno Ojalá que la siga rompiendo En todo caso Porque la verdad es que El poquito está fiola Pero si Pero la pueden cagar mucho Una de las maneras De como cagarle Es no actualizarlo Como es debido Pero conociendo Fortnite Que hasta Hasta este Que actualizan su Bottle Royale Hasta por la hueva Hasta cuando ya Ni es necesario Realmente por eso No me preocupo mucho Lo que me preocupa Es que caguen cosas O sea Que actualicen cosas Que no le gusta A la comunidad Hola vengo de TikTok ¿Sabes si se pueden Duplicar objetos? Si Quiero que te enseñe Rápido y fácil Tutorial En stream No way Vamos a sacar Necesamos un cofre Solamente A ver Espera Voy a hacer un colgante De salud Mientras Que de hecho Voy a necesitar Más cordeles Digo más hilos Deseo No seis más Ok esto me lo pongo Tengo dos razones extra ¿Cómo duplicar objetos? Fácil y sencillo Gente De hecho hasta me da Un poco de vergüenza Que me pregunten esto Ponemos así El cofre Ah necesitamos uno más Soy un huevón Vale Ponemos el cofre Ponemos acá Lo que quieres duplicar Por ejemplo Quiero duplicar mis herramientas Lo que hacemos es romperlo Agarramos nuestras herramientas Y ya tenemos aquí Doble Uy chamales Se desapareció Espérate Bueno ya lo parcharon Pero servía ayer No mentira Era un bug visual Se puede duplicar Pero es un bug visual Nunca se pudo Después vi otra Que Ah la verdad ¿Puedo hacer dinamita? No de momento creo que no Vamos a hacer otro colgante Importante Necesitamos otros tres de hilo Y nos vamos recontra armados Vale Ahí va Ok Mientras que esto se hace Espérate Voy a aparte de sacar la comida ¿Puedo ser huevito? No puedo ser huevito Mi huevito Vamos a hacer El mayor bug Report por terrorismo El mayor bug de Lego Fortnite Ya me voy a hacer A decir Lego Fortnite Vale Mira mi corazón Gente Regeneración infinita Ahí lo tienen Me estoy recuperando Infinitamente No necesito Ni siquiera comer Pero necesito Espada larga Uno o dos Yo tengo exactamente diez Vale Esta espada La tiro Empezamos a sacar Lo nuevo Nuevo Llevamos Aquí tenemos ya comida Antorchas Piedra Esto lo voy a dejar De hecho ¿Quién quiere acompañarme? Patan ¿Tú quieres? Patan se lo lleva Creo Valeria Patan Se va a desquedar Patan Necesito que vayas conmigo Un placer conocerte Continuar Continuar Pero Habla conmigo Habla conmigo Patan Eres un patan Pucha se fue A ver Creo que si se va a llegar Se lo llevó ¿Dónde está la otra? Hola que tal amiga ¿Cómo estamos? Girasolo Un placer conocerte Bla 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 Oye ¿Por qué todo les va algo verga? Vive en mi pueblo Continuar Sí Tengo un hueco para dormir Vale Siente como en casa Ahora vamos a chambear Hablemos de tarea Acabo de llegar Vamos a explorar Sí Ok Esta chica necesita una mejor espada Ah no Espérate ¿Cómo se lo daba? Un segundo Continuar Toma esto Vamos a darle una espada larga Vale Ahí va Y vamos a darle Antorchas Quiero que me ilumines en el camino Ok Vamos también a darle Toma esto Un pico Vale Sí Vamos a hacer el pico Vamos a hacer el pico Vamos a hacer el pico Vamos a hacer nosotros No pasa nada gente Es una inversión a largo plazo Porque la chica esta Nos va a ayudar un montón Y recuerden que ella no muere Lo único que va A pasar es que se le va a acabar la Este Se le va a acabar la Se le va a romper el pico ¿Por qué no dejé mi madera? Me acaban de hurtar Puede ser Ah vale Está haciendo gusto eso Lo que necesito Me sentí hurtado Chavales Por un momento me sentí hurtado Me sentí Andrés hurtado Hoy verdad Quiero ser una ballesta Que necesito cuerda Y ocho de nudo raíces Acá Acá Que Se caga de risa En su cuarto Pasa madera Necesito Voy a salir de exploración Para sacar el país adelante Pumpe Pon unos 10 De esto Que se vayan haciendo Vale Necesitamos una cuerda Ahora Para esto necesitamos 5 de cordel Así que vamos a hacer Ah cordel Se hace con fibra vegetal Me cagaron Me cagaron Gente Necesitamos fibra vegetal Unos 25 No way Vale Hay una manera muy fácil De conseguir fibra vegetal De hecho Pero necesitamos caca Fuera broma Necesitamos caca Para esto Necesitamos un fertilizante ¿Dónde hay caca ahora? O sea Hay una granja Literalmente de cuero De De esta huevada Alguien acá no quiere No quiere hacer popó De casualidad Animalitos Ahí está el popó Eh me te voy a acariciar Llevo acariciando del ganso ¡Se te muere! ¡Cágate! Nadie quiere hacer popó Gente ¿Qué hago? Bueno Ahí está mi granja de huesos También Eh Y ahora Importante el popó No puedo creer que esté buscando caca Urgentemente Porque en esto ya Están los poquitos Eh Los matan los pollos Los esqueletos No tienen ni idea Pobrecito Pobrecito Corre pollos Mano te quiero con un chavito Vale Mano se te sube en tus borradores En tiktok Cuidado Si weón Tengo como 20 21 como hoy día De hecho 22 Acabo de subir uno No No va a cagar ¿Verdad? Amigo necesito que cagues Solamente Por favor Cálmete Cálmete Primero cálmete Primero cálmete No tú no Cálmete 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 Ahí está Muy bien Ok No voy a conseguir popó ¿Verdad? Vamos Ya fue Igual ni quería Voy a hacer un escudo Y me voy Poder en mi casa Va para allá Valió verga Mano dale su maíz Para que cae Es verdad Fora bombas No es una idea estúpida Creo que Sé que gueta huevos Pero no sé si gueta Caquita Necesito animales Urgentes Después En el camino Hágame acordar Para sacar caca Bueno ¿Qué pasó? Ah ahí está la madera Vale vale Chévere Aunque necesitaba yo Los nudos raíces Pero para ¿Cuánto me dice? Miste tres ¿Para qué hicieron tres? Escudo Necesitamos un cordel Cordel Ahí necesitamos Con fibra Vamos a hacer uno Vale A ver ¿Cómo va acá? Necesitamos un pico Ah ya puedo hacer el pico Ah ya tenía Yo ya Para para ¿Qué quería más? Ah para la ballesta Necesitamos cuerda Pero ya no voy a poder Igual creo yo Ok vamos a hacer el cordel Ahí va Con el escudo Maravilloso Y ya estaríamos Creo yo Sufi 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 Después voy a hacer un par de cosas acá Eh ¿Qué puedo dejar? De hecho necesitamos llevar tablones Importantísimo Me está dando frío WTF Vamos a llevar Vamos a llevar unos tablones Para hacer el cofre Y hacer el truco Cada vez que queramos Eh Comida Fibra No necesito ahora El mármol Lo voy a dejar Necesito mármol Pero no ahora Justamente Voy a llevarme Acá paso unas cuantas Unas cuantas flechas Acá tenía fibra Soy un ciego Huevón No Igual Ballesta Lo puedo encontrar por ahí No quiero ser ballesta Voy a gastar mucha fibra Y va a ser por la Aparte casi que ni la uso Voy a dejar en otro cofre Piedra Puede ser Acá puedo dejar piedra Voy a dejar piedra un poco Pero es que tengo Treinta más No quiero llevarme con tanto Porque el chiste Es ir a sacar cosas No a Así que No tengo que ir con cosas Voy a dejar aquí una más Que se vaya haciendo Deberíamos tener más de esos Ok Acá voy a dejar otro cofre Quítate por acá Y ya está Quiero ir vacío Quiero ir totalmente vacío Vacío por dentro Voy a dejar esto También De hecho De hecho Mucha comida No necesitamos realmente Porque tenemos el bug De El bug este De De regeneración Así que Un poco a ratas Pero realmente Digo Esto no No necesitamos Voy a ir Mónicamente dos más De esto Para tener el cofre Porque lo que sí Necesito recuperarse Va a ser mi Mis herramientas Y ya está Una más Y me boge Vale No fuimos entonces ¿Para dónde? Te preguntarás Para acá Hay mar Así que dudo mucho Que tengo que ir por allá Vamos a ir por acá Que vendría siendo Exactamente por allá Vámonos de frente Y vamos a ver Pues Vamos a ver Escudo Vale Tenemos todo Creo yo Ese cofre Ahí está abierto Así que ni nos preocupamos Tengo la sensación De que me estoy Olviendo de algo Pero ¿Qué cosa puede ser? Puede ser Que me estoy Olviendo de hacer Otra espada Puede ser Pero No sé Vamos rápido ¿Dónde está? Eugenia La voy a llamar Eugenia Ah no Tiene su nombre ¿Cómo se llama? Girasol Vale Girasol Vámonos Girasol ¿De cuándo la gente le pone Nombre de flores A sus hijos A sus hijas? Rosa Girasol Petunia Petunia ¿Qué otro nombre? De flor De Uy Ojo Bueno ya que estamos Vamos a seguir Vamos a seguir por allá Así que vamos Rosa Girasol Petunia Este ¿Qué más? Margarita Azucena También es su nombre Azucena es un nombre Ya muy de señora Así de Teodora Para Teodora es un Cacto Dice No sé si alguien se llama Cactus Espero que no Buena ¿Qué tal Cactus? Señora Cactus Doña Cactus ¿Dónde está? Tengo que se los Me embuta Tengo que se los pelea Hortensia Mary Jane Uy una llamita TNT Y un par de cosas Y un par de cosas más ¿Qué cosas me dio acá? Ojo esto es importante Y esto también De hecho Vale Ojo Ya comenzamos con un buen loot Comenzamos con un buen loot Y esto es importante Para ir matando gente Lo que voy a comer son estas Para no ocupar espacio Y esto lo voy a tirar De hecho Hola pollito ¿Cómo andamos? ¿Qué tal pollito? Me vas a comer de estas Seguimos de frente entonces Misión Encontrar el bioma Caluroso Necesitamos el bioma Caluroso Urgentemente Vamos a sacar Objetos del bioma Caluroso Posteriormente Objetos del bioma De hecho No sé siquiera de estos De eso ya creo que no me sirve ¿Para qué más necesitaría Estos de acá? Creo que nada De hecho voy a aguantar Hasta el caparazón Creo que ya no me Ya no me serviría de nada What the fuck Puedes ser que era una rata Esa piedra Para, para, para Man Oye verdad gente Tenemos también que Praticar rust Por si me invitan A la serie Por si me invitan A la serie Voy a practicar rust Vale ese es el bioma Cuando veas Una torre así Eso es que es el bioma Caluroso Vamos a ver que se le Enfrían a la pobre Pobre girasol Voy a practicar rust Por si acaso Así que Seguramente mañana Me vean ahí Jugando un poquito de rust Recuerden los viejos tiempos Las viejas épocas En las cuales éramos felices Y no lo sabíamos Ojo Importante llevarnos eso también Vamos a llevarnos Ese barril ¿Podré decirle a ella Que se lo lleve? O sería muy poco caballero De mi parte Opiniones Bueno vamos Y nomás ya fue Es De hecho Recto para allá Vámonos Te falta odio Yayo QR28 Muchas gracias por tu Sétimo mes mano Bienvenido Supongo que Tú también vendrás Directamente de De tiktok Una persona que de hecho Me desconocía Hasta hace unos días No vayas para allá No te vayas a matar a ella Porque son muchos Te van a matar Y no quiero gastar esto En malos Necesito gastar esto En cactus Así que por favor Te voy a pedir encarecidamente Pam 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 Uy que pasa Pam 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 Mano tienes una antorcha Encendida al lado De un barril Explosivos Es verdad Tengo una antorcha al lado Esto es la mayor Negligencia Este es el verdadero Bug Le pregúntese Por qué no se prende Hasta atraviesa La partícula de fuego Mira el barril Por favor Fortnite Arregla esto No tiene sentido Tu jueguito Tu juegucho Ya le mandaba ya Este con despectivos Tu juegucho Uy que fue No puedo subir Puedo saltar con esto Por favor Vamos a tener un montón De fuerza Para poder saltar así Con esto Yo también tengo Una hierbeta Cosas sin sentido En Lego Fortnite Oye pues si Cosas sin sentido En Lego Fortnite Que podamos tener Una antorcha Acostada de un barril Explosivo Y poder contarlo Sobrevivir al intento Vamos a ver Ok Acá hay uno De los que necesito Ah no Estos no Son escorpiones De hecho Estos no los quiero Encárgate por favor Susan Cambiar de nombre Visteraquil azul Oye si salto a esto Es con Con Fara impulso Pero que necesito probarlo No pasó nada Weón What the fuck Pensé que era Como es más peso Capaz si me muero Oh esto explota Peor No 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 Acá 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 Al barril no Por favor Te pido que al barril no Que lo traje De hace 5 kilómetros Mata Mata Vale Vale gracias Susan Bueno la barra Azul Esta es un poco Que se olvidar de algo Más adelante Te pido que no me pegues Te voy a pedir respeto La puta madre Van a terminar No 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 Susan Ay me asustaste Weón No me la mataron La mataron ¿Cómo te mataron Un Un escarabazo de mierda Bueno escorpión Escorpión No mames Ah weón Explotó Si que estaba atacando De los bobos Que mierda Oye pues F Susan Fue bueno Mientras duró Supongo Supongo Nomás diré Y ahora Su velorio La hacemos gente Hace mucho calor Uy estamos Ya empezamos Con los ornis Gente Ay no Empezamos un poco Ornis Solamente diré Hace calor Vale Oficialmente hace calor ¿Dónde están Los cactus? Pregunta seria Estamos a Arrentrarnos un poco más Creo yo Ahí está Susan Nos preocupamos En vano Ok El juego tiene sentido O no Si me meto al agua Es refrescante O capaz Estaba hirviendo Yo no he enterado Vale Si de hecho Si me refresqué Fue de broma Mira Mira la flecha Como se refrescó De una El juego tiene sentido Guarda correlación Porque no decía Relación nomás Que es la correlación Y cuál es la diferencia Con la relación Pasa 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 Si Si Seguí tu tutorial De Tik Tok Como El bug para tener Toda la vida En las armas Si Pero no me sirve No ¿Qué pasó? Lo hice Y mis armas Siguen igualitas Y estoy en la mina Es porque has hecho Con un cofre De la misma mina Tienes que hacerlo tú El cofre Ah Ok Claro pues ¿Y lo rompo con la mano O lo tengo que romper Con un hacha? No Con la mano es mucho más fácil Ah Gracias Adiós Gracias a Dios Gente ¿Cómo es posible? Casi Casi Este Uy ¿Qué pasó? Oh ahí viene ¿Quieres empujártelo tú? Quieras Vale También tengo Una Ya está parchado Dice No Que no Que no Hoy día lo hizo Aún no lo parcha Mira entonces Van a parchar primero eso Que la regeneración vida De rata que tengo ahorita Uy lo cagé Vale Oye ¿Qué hay? ¿Cuánto ayudan? Oh acá había uno ya Un barril ¿Cuánto ayudan? Este O esta O esta Mejor dicho También tengo Una Tienen que arreglar Eso también Que no se estaquee Cuando quiero Lootear cosas Se me topiz Oh ahí viene No puede ser Que no encuentre Los cactos Ah acá están Los cactos Ya decía yo Matará Matará Al aire Ah no sirve En las cuevas Quizá ¿Qué pasó? ¿Por qué? De repente No sirve En las cuevas No me denuncies Mi tiktok Por galumnias Te pido Inténtalo Fuera de la cueva Ok Tengo mucha madera De la nueva Chavales Tengo de hecho 32 Ni tan mal 36 ¿A qué cosas? ¿Acá hay más verdes cosas? No, no Vale Ah no te quedas Porque mataste a Jimena Y pobre Jimena Ok Vamos a hacer El otro explosivo acá Cada explosivo Eso significa Casi Un poco más de 30 De Si bueno Si lo tiramos bien Un poco más de 30 De madera del azul Lo cual de hecho Está bastante bien No me quejo Pero esto lo vamos a posicionar Bien creo yo Vamos a tratar que sea Porque con E Lo podemos usar de chill Desinformado 28 Bueno ya lo parcheron Ya tampoco puedo Mira Pasamos a que a mí me sale Bueno cuando no sale Le dije Oye lo parcharon De verdad Y ahora yo venía Con esto Nomás Lo parcharon ¿Cómo van a parchar eso Y no el bug que tengo De vida? ¿Cómo le explico esto A Valeria Y a todos mis fans? ¡Corre! ¡Corre! Puto Si le hizo daño Pudecita ¿Cómo le explico A todos mis fans De TikTok? Hoy tengo que subir Un video Diciendo Gente Se me cae La cara de vergüenza Quiero antes De continuar el video Que sepan Que también soy humano Una persona Que puede cometer Errores Errores garrafales En este caso Pero errores A fin y al cabo Una persona Merece Una segunda oportunidad Y considero Que esta Es una buena Madera Y buen momento Para pedirla Mira una T De Teen Titans Si rompo esto ¿Qué pasa? No puedo romperlo ¿Verdad? Se me cae Otra encima Ah no se puede Ok Bueno pues Estamos acá ¿Qué más necesitamos? Aparte de Corazones de arena En esto Un par más De corazones de arena Importante Voy a subir acá Para tener una mejor visión Acerca del mapa En cuestión Vale Desde acá ¿Cómo así? Mira allá Vemos ámbar Acá cerca no hay ámbar ¿Hay un cofre ahí? No aparecía Acá hay ámbar De hecho Vamos por allá A ver ¿Cómo hacemos? Escaleras Escaleras con la madera Normal Eh ¿Solo puedo hacer Esta escalera de acá? Ni cagando No puedo hacer La otra ¿Verdad? Si Solo tenemos Esta Ni cagando Pues esto Me cuesta Mucha más madera Que lo que Lo que me gustaría Pero es que ni llego Yo también Tengo una Yepeta Vale Oye pues Voy a empezar A sacar madera De esta Ah no puedo Ok Vamos a empezar A subir Vale ¿Dónde está el ámbar? Estaba más arriba Puede ser Vale Ah pero como tú subiste Más hacker Acá estamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siempre con ocho Siempre con ocho Cortajero Cortachurros Acabamos de Desbloquear de cortachurros Nos puede encantar Herramientas con resistencia De hecho se puede encantar La herramienta No sé si le hice de broma De verdad Pero si se puede Vale Tenemos seis Me da dos cada uno Y sé que arriba hay más Tiene que haber Así que Ahí va Ahí va Vale Acá tiene que haber más En la cima suele haber un montón Espérame que me llevo eso Mira tú What Hay una casa allá Eso no lo puse yo No pues no había más En este lugar solo había Lo que acabo de picar Es muy poco igual Pero una montaña Deberíamos irnos acá 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 hay más creo O no 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 hay más Ok Me interesa entonces Llevarme esta madera Si se puede A ver ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a comer esto Un segundo Vale Con la mano Tenemos que romper esto Para que no tire la madera Y nos vamos para El otro ¿Ves? Vamos Oh Ya La puta madre Bueno A reportar el canal Oye Te lo arreglaron Es que estaba muy roto Ese 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 Buxito Por así decirlo Ahora me estoy quedando sin pico Y eso es un problema Chavales Es un verdadero problema Porque yo pensaba Llegarme mucho ámbar Mi plan era Venir acá A llenarme de ámbar Para no tener que regresar En un buen rato De haberlo sabido Me venía con dos picos ¿Cuál es el problema ahora? Vale Dos Tres Cuatro Cinco Yo te doy pico Mano Yo te doy pico Él es un enfermo Con todo respeto Oye A este no le di nada Dale Ayúdame un poco Te doy un pico Este también ¿Cómo? No llega creo Ahí Ahí si llegas Ayúdame Dale 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 Pica Pica También Pica También Pica Ya salgo Ya salgo Ya que me picas a mí Estuvo Ok Ahora me estoy cagando de frío Maravilloso Bueno No pasa nada En lo que va de stream Subiste cincuenta Cincuenta que A ver ¿Cuánto vamos? Catorce Bueno Se me va a romper el pico En un segundo Así que Muy bien nos vamos Hacemos algo Ven aquí Mira Ponte a mi costado Dale No es tan difícil Pau Ahora tú No era para darle No era para darle nada Dale por favor Es un centímetro más No puede ser tan Ay Ay De ahí le das ¿Cómo le quito? No mames Ok Vale No puedo llevar más ámbar Tengo un catorce Únicamente Y no encontré Y no encontré Ni siquiera Una mina Acá Opciones Hacerme una mina Una mesa De nivel 2 Acá Pero tendría que salir De El lugar este O sea Tendría que salir De este bioma Vale Gracias Ah no ¿Cuál gracias? Mataron a mi team Vamos a salir De este bioma Creo yo Vamos a ir cambiando Para allá A ver si encuentro De paso Otra Otra cueva La voy Este A ver que hay acá Tampoco Tampoco La gran cosa No se me pongan Aquí molestos Porque ni la gran cosa Tenía Mira Ahí hay un montón De ámbar No puede ser ¿Dónde está el girasol? El girasol Espera No hay que aparezca así Mano Bug de la vela Ah Amistad ¿Servirá? Yo solamente Lo probé con piedra Yo creo que no servirá Porque creo que Lo probé también A ver Quédate acá En decoración ¿Dónde está la decoración? No hay iluminación No tengo fibra No me digas Espérame que consigo Ahí va Oye Estos No sé cuánto bajarán Pero ya me dio miedo De un puñetazo Le bajé muy poco No tiene suficientes recursos ¿Cómo que no? Ah No agarra la fibra Tengo todo lleno Bueno Votamos la colmina De hecho No sé si me van a servir En algún momento De mi vida Soy optimista Voy a llevar un poco más Tengo que te maten Girasol Vale No No sirve con esto Gente No hubiera estado muy rota Que sirva con esto también Lo subía Pero ya Lo subía de una Al canal Yo también Tengo una Yep en esta No creo que no va a servir Uy se rompió esto O sea Pero está tocándolo Pero no No sirve Es muy duro El ámbar La parte Según yo Ahí Ahí debería servir Ah no está tocando Ah no está tocando La parte de abajo Ahí No sirve No sirve No sirve ¿Servirá con este cactus? Lo dudo mucho también Yo también Yo también tengo Una yep en esta No solo sirve con las Con las piedras Y madera No más gente Son Cosas fáciles de romper Porque no me acuerdo Con qué lo intenté Creo que con la piedra Acá hay una cueva Hay una cueva No sé en qué parte Pero sé que hay una cueva Porque me están marcando En la parte de abajo Será una entrada Supongo Pero bueno Regresaremos Ah no Esta es la cueva Esta es la cueva Igual No puedo entrar Porque me estaría cagando De calor Y ni tengo para Para picar nada Realmente no voy a Aprovechar la cueva Ahora mismo Aunque voy a entrar Por si acaso A ver si hay Este Algún cofre a la mano ¿Vale? Salgo así Cala Ok Esto naturalmente No puede romper Podemos formar acá TNT Igual Hay un cofre abajo Acá hay de los Que quiero Lo malo es que Si se me van a Ah no tengo pico Para matar a esos Tampoco Ay ¿Dónde está todo esto? No te caes Por favor No te caes No te caes No mames He comenzado Ya con los Comisarios Estos videos Bueno Esto me sirve Igual No me caigo No me caigo Uy Ni con la regeneración Voy a hacerle par De este huevón Vale No me botó Polvora What the fuck A ver Acá hay algo bueno ¡Huerda! Mira todo lo que necesitamos Un rato Otra espada Oye Me va a venir muy bien Esto Voy a meter TNT Voy a dejar esto Ya que no No lo vamos a usar Realmente Y sumo subidón Vamos a empujarnos Unos cuantos Que por cierto Tenía un montón De estos Y ni enteraba De por qué Vale Bienvenida Hay un cofre abajo El problema es que si abajo No sé cómo subir Hay un cofre de hecho acá Ah no No es No es No es No es A ver Que hay una bajadita Bueno hay que pelear La mataron verdad Madera acá abajo no hay No la madera acá únicamente es la azul Si no me equivoco La que ya tengo Porque los hongos no son Hay un truco para caminar encima de la lava Pero de momento todavía no quiero Aún no requiero Vale Un cofre más Más cuerda Importante Esto por acá Mármol ya tengo Semilla de calabaza Nah Para qué semilla de calabaza Y mármol Tengo en casa eh Pero por ahí me llevo unos cuantos Que siempre está bien también Hay otro cofre Allá justo al lado nomás Ya que estamos acá No vamos a perder la oportunidad Después Cordel Y más mármol Bien aquí tenía once ya Hoy para subir Necesitamos ahora un bloquecito Únicamente Ahí va Ahí está Vale Si es básicamente infinito Ahora puedo aguantar el calor Lo que quiero Porque tengo regeneración infinita Yo creo que es Un momento para irnos Puede ser que si le pego a esto Esta Ah no Ya han matado la girasol de nuevo No mames Creo que ya la han matado de nuevo Vámonos de aquí Vámonos de acá No me sirvió de nada De hecho Darles Oh estas son arañas No Para aquí era arañas O la verga Escudo de caballero Dos escudos de caballero Ok Están muy bien De hecho Ah no Por favor Respeten Vale Dos escudos de caballero Saben que soy un caballero La gente Ok Valió la pena Ese loot Ese loot está muy bueno De verdad Vale Nos vamos Ahora sí Pero estaremos acá Con 50 picos No se preocupen Para ¿Para dónde era? Para arriba ¿No? Dime gracias papi Acabo de regresar Soy tu salvador papi Dime gracias ¿Qué tal? Les mando a Juni Juni Muchas gracias por tu sub Hola Acá está la subida Por tu sub A Diego Ese Es el EVG De la grasa No wey Oye Girasol no reaparece más Me preocupo un poco Me preocupo un poco Girasol Un poco le da hambre Es que pasa que como Ahora me acabo de cuenta Que si no tengo Si no tengo Como es Si no pierdo vida Y no regenero Pues naturalmente No me dirá da hambre Así que tampoco Es prácticamente comida Y vida infinita Estoy por tirar la comida Esto por ejemplo Esto no lo voy a usar Aunque bueno Espérame Esto me sirve Creo yo Para la estamina ¿No? Sí me da un poco De estamina Energía en verdad Bueno No lo voy a tirar Por las dudas Necesito más pólvora Urgentemente Boludos Enseñale bug P No lo vi Está en tiktok Está en tiktok Narik Te la voy a resumir Ahí mucho más Creo que es el video De 30 segundos Únicamente Oye Esto es lo que necesito De hecho Ojo Me rompe la cueva Cuidado Vale Excelente Excelente Voy a poner acá Un marcador ¿Para qué? ¿Qué necesito? Para esto Piedra Tengo piedra en el piso A ver ¿Cómo hacemos pues? ¿Cómo así? Espérame Ahí va Me puse nervioso Eh Cueva Cueva Roja Porque estamos en la nieve Vale Ahí lo marqué Igual se veía Ah Que le estaba tapando yo Vale Soy un huevo Tengo tres espadas De estas de acá Vamos a gastar una primero Está cayendo más Listo Tres Cuatro Tengo Pero creo que necesitaba tres más Para mejorar la mesa A nivel Tres Si no me equivoco ¿Qué tal? No sé ni por qué esquivo La verdad O sea Realmente no No es que me vaya a matar Uy Se paralizó Y ya se cansó de pelear Quirasol 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 Vino cuando estaba ahí yo Cuando lo había matado Quirasol Por favor Que no se note Que estaba vagueando Por favor Te pido encarecidamente Ya vi el tutorial hermano Gracias Si la verdad es que es muy simple Se lo recomiendo Realmente Se lo recomiendo únicamente Si están apurados Porque yo estoy apurado Porque quiero pasarme el juego Porque necesito saber Ya todo lo de Lego Hago tutoriales Como se supiera Como se me hubiera pasado todo el juego Realmente no Pero si no Disfruta el juego Y pasatelo así nomás Está más piola la verdad Esta es la única vez Que me la voy a pasar Así seguramente A no ser que me quiera Speedronear en un momento O algo Juni juni Otra sub Hacia Leonardo Muchas gracias Mano Que tal Uy dos De lo que necesito Maravilloso Maravilloso Por favor Uno por uno Uno por uno No se me emocione ¿La rompieron algo? Ah no Me rompieron La espada Ya ni siquiera esquivo Me vale Bueno Te recomiendo Que veas Ninjago Te explican todo Sobre el juego Mentiroso Lo que si voy a hacer Es comprarme un Lego De Fortnite Oye necesito un explosivo Para llevarme más madera Aunque tengo 60 Ya Creo que es bastante Tengo un escudo No realmente No lo usé Para nada Bueno Otro subido Se le rompió La espada Puede ser que se le rompió La espada Bueno Yo no se si necesito Tanto de esto En realidad En realidad Está pegando con el pico Porque no tiene Te va a romper el pico Y lo vas a usar Para pelear Pero no para picar Para no darle nada Confía en ella Pero mira Como me paga Es para allá Igual no se quedó bajando Sin huevanas Me compraría Un Lego Fortnite Por el personaje ¿De qué? ¿De Ninja Go? ¿De qué están hablando? Yo si Mira Si llega a salir Un Lego Fortnite De la hamburguesa Se puede dar por hecho Que me lo voy a comprar Esta hamburguesa Está guap Hay que pelear No pelee ese Ok El escudo está bueno Lo estoy usando Y casi ni se gastó Yo también Tengo una Yepeta La tengo Con esta Conta mi chorizo Arriba no habrá Un explosivo O algo Uh TNT Bueno Púlvora Explosivos 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 No No hay Uy Una 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 luz Acá ¿A dónde me llevará? A ver Ya que estamos Más o menos Tengo que ir por ahí justo A ver ¿A dónde me llevará? Mira Hay otra casa De hecho Está que me lleva TNT Capaz Realmente Lo mejor Lo que me pueden dar Ahora es TNT Puedo hacer Puedo hacer una Igual Y ahora puedo Cratear Un barril Así que si veo Cactus Lo exploto Todo Acabo de conseguir Una granja De farmeo Tengo que Desenterrarla Si parece que si Mira tú Me vas a sacar Madre Ah no Para Esta no es la Esta no es la Bueno Pero el que rompe Rompe A ver Tienes buena puntería ¿No? Si Tienes muy buena puntería Vale Importante No voy a romper esto A la madera Azul Pero con un par de intentos Si que lo puedo hacer Y son tres Creo que de los tres Dos tiran el Este tampoco es A ver Uy que venga Que venga Esta es mi granja No mi granja Aquí está Venga Cuidado Girasol ¿Cómo le explico Girasol Que no les haga nada? Bueno No fue necesario Ya la mataron Si me van a seguir O como Amigo Solo uno Tira Ok Vamos a hacer Voy a eliminar A todos Tus bros Solamente me interesa De hecho Se van a matar Entre ellas Puta Son unos imbéciles Ah no No le hace nada Vale Ya sea yo Eh un subidón Ahí Ven No puedo ir más acá Creo eh No no puedo ir más acá Puta madre Saquese de veras No se regresó Weón Mi granja Ah ¿Qué pasó? ¿Cuántos de estos tengo yo? Tengo nueve Con diez No dudo mucho Que necesite más En todo mi vida Vale Vale Bueno me voy Por las puras De la llama Weón Habla Petetón Soy nuevo ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué nervio No hay que haya uno Nuevo Qué tal Petetón Chamar Oye pues Acá puedo Bueno acá no Creo Voy a agarrar un lugar Más grande Pero O acá Ya fue ya Igual no creo que Mátalo 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 Me rompo la espada Ya Ya la vi Supongo que podré hacer ¿No? ¿Qué me falta? Ah Necesito tablones No era madera Eran tablones Huevón Y con dos TNT No voy a hacer nada No voy a lograr nada Puedo hacer TNT De hecho Ah no Necesito la mesa de trabajo Igual la mesa de trabajo Es muy fácil de hacer Pasa que la necesito Nivel 2 Si no me equivoco Bueno me voy Me voy Es el único pequeñito problema ¿Por qué siempre termino Yendo para la izquierda? Vamos para allá El único pequeñito problema Si no tengo lo suficiente Como para hacer un carro Caminar así Es medio tedioso La verdad Deberían poner al menos Una comida que dé velocidad O habrá Capaz ni enterado Por eso es que Me quiero pasar el Lego Fortnite Capaz habrá una comida Que me dé velocidad Yo ni enterado Vale Acá vamos a salir Ok Maravilloso Por fin No voy a regresar a casa Aunque debería Siempre y cuando Encuentre escarabajos Por acá O regresamos ¿Qué tan lejos estamos De la casa? WTF ¿La casa ¿Dónde está? Estoy lejísimos ¿Es esto? ¿Esto es la casa? Ok Hagamos algo Puedo tomar un atajo Por acá Dime gracias Papi Tengo que irme Para la izquierda Entrando a la izquierda Ok Muchas gracias Arag Por la suscripción Mi estimado Ángelo Regresen avión Ok Vamos para la izquierda Tiene que haber una salida Por acá Se creen malos Esas mierdas Salgo así Cala No No hay salida Por acá Para la izquierda No hay una salida Está bien grande Está bien WTF ¿Qué paro de esto? Necesito igual No puedo llevar nada ¿Qué llevo acá en la mano? A ver Saldramos Salgamos por acá A ver ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva esto? Estamos definitivamente más cerca Ok Pero no lo suficiente Wevón Estamos Todavía muy lejos Mucho más de lo que me gustaría Pero bueno Me saqué un poco Vamos a ver si podemos seguir un poco más Está como el nether Así avanza más rápido Por las minas ¿Dónde está mi bro? Mi compañera Uy Thriller Hay un bicho allá Este me importa No Estoy regresando Únicamente Por ahí está la entrada Por ahí está la donde entré Bueno ya fue Es mejor un poco que nada Vamos a salir acá Y lo que hemos avanzado Casi me caigo Lo que hemos avanzado Bueno Al menos Un poco que me Un poco que me ahorro Es que la casa está muy lejos De los biomas Gente Si van a hacer Un mundo en Lego Fortnite Que la casa esté Literalmente en medio de tres biomas Aunque está medio complicado Concibir eso Porque vos tenés que ir A esos lugares igualmente A no ser que Que hagas un carro No sé Por eso quiero guardar esto Para llegar Ah no necesito seis Creo que me va a faltar Uno de pólvora Para hacer este Eh Para hacer Un carrito Sé como hacer un carrito Pero uno de chila más El más básico Ya no funciona El bus del cofre No ya no funciona ¿Por qué crees que ando? ¿Por qué crees que no tengo pico? Ni siquiera Es mejor hacer la casa en la nieve Dice uno Depende también Porque te vas a cagar de frío En la nieve ¿No? O sea al inicio no puedes Despedir una casa en la nieve De una Mira ahí cae una Cuega más Delecha ok Hermano por tu tiktok Lo quitaron Te imagino Pero es que ahí No es el único Que lo subió Ni de lejos Uy Este Como es TNT Que iba a decir La pólvora Es un muy buen loot El pólvora A ver A ver A ver Seguimos Para la DH Tiene que haber una salida Por acá no hay nada No me sirve Entonces esta cueva Buenas Permiso Yo también tengo una Lepeta Fue el impulso Yo estuve a punto De entrar ahí Porque se puede entrar ahí Gente No vamos Vamos de aquí Vamos de aquí Uy cofres Pala Madera De la De esta De acá Me vale Verga Esto ya tengo Más mármol Vale De eso Au Y de lo que yo tenía Por acá Otro cofre más Granito de losa A la verga Cordel Me interesa el cordel Igual No se que dejara Bueno dejo esto Que es prácticamente lo mismo Buenas Ahora no por favor Ando ocupado Bueno no vamos Al menos sacamos Este pólvora de acá Mano puedo enfrentarme A ti Dice Si pero En pelea de puercos Vámonos para allá Vale Pelea de puercos Consiste en pelear Totalmente desnudos Encima de 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 lodo Y el que gana Bueno Es más varonil Lo demás ya está Demás explicarlo Guerra de espadas La real Pelea de espadas No de hecho No hay pvp Pero seguramente Van a terminar poniendo pvp ¿Sabes cuál es el problema? Que el pvp Sería Un poco Ah no bueno Acá se puede rotar Oye pues De hecho el pvp De acá No me sorprendería Que incluso en la siguiente Actualización Metan el pvp No me sorprendería nada Que me dan pvp Porque la gente quiere Sacarse la mierda La verdad Un Battle Royale Pero del modo Fortnite O sea Del modo Lego Uy Ideón Battle Royale de Fortnite Un Battle Royale de modo Lego En el que Apareces en el mundo Es como No Sería más Más que nada como Bueno si Battle Royale Es que juego del hambre Sería como unos juegos del hambre Tienes que armarte Capaz hay una No sé Unas Uno o dos minutos En los cuales nadie puede pegarse Y Puedes encontrar loot Puedes encontrar lo que sea Por ahí Este Y con Aria Obviamente Hazlo tú Dice Un UHC Como un UHC De hecho Como un ultra hardcore Oye pues Mal idea no es La verdad Yo lo jugaría Vale Ya estamos más cerca De la casa Voy a robarle a estos noobs Ya mijo Dice No si Si me voy a ofrecer Muy buena idea A ver A ver Si esto es de tu talla Hombre No se murió nadie Te lo dejo ahí No es cuánto se me molesta En explotar O ni me dieron De polvo No que sea Gracias Pan No 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 Pues Solamente me sirve esto Y la tierra Oye ¿Para qué quiero tierra? Acá hay otro más ¿Para tirarle esto? Ah no Si quieren PM Voy a robar Si Eh Leche Que realmente de acá Nada me sirve Hasta luego Pobre girasol Se la paso defendiendo Vale Hay nevado por allá Calor Frío Necesitamos un carro Llegando vamos a hacer El primer carrito Gente ¿Qué marca creen Que va a ser mi carro? Volkswagen Eh Va a ser un O un mototaxi De repente ¿No? Va a ser un BMW BMW Va a ser un Ferrari Un Toyota Mano Un Tico Los Ticos no son chiquititos Torito Va a ser un Torito Mano Un Rappi Creo que Rappi Es marca de carro Creo La verdad es que encima Son motos Toyota Mano La versión Bamba Una bici Bueno Una bici puede ser Ah Espérame Que me como esto Vale Corremos Ronca Pero no pueden Con mi Acá hay otra cueva Gente Se me pegaron Muchas canciones Que ahora Soy una bichota Eso me hace Una bichota Un escarabajo No, no, no ¿Dónde? Bueno Igual estoy cerca de casa Realmente ya fue Vamos a dejar cosas Y ya está Mano ¿Cuál es el fin De Lego Fortnite? El fin de Lego Fortnite Es Los amigos Que existen el camino No mentira Si la gente Pudiera matarse En Lego Fortnite Lo haría Si quieren Se le rompió el pico Ya, ¿no? Está que pegar con la mano Pobrecita No tiene nada Se le rompió el pico También No te voy a dar nada Igual ya De hecho te voy a dejar Lo único que voy a hacer Es que lleve esa antorcha Nomás Este Ese no era El de One Piece No sé Cinder13 Soy nuevo Vengo de Tik Tok Nuevo Sub Dice Amigo Pero llevas La alerta de 6 meses Esta Una alerta de 6 meses Me veo raro Realmente Hubo un bug En tu primer mes Te salió ya Mano Corre más rápido Pues Trato 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 Pero no Yo también Tengo una Yepeta A ver Uy Tú A ti te quería ver A ti te quería agarrar fuerte Vale Que hay acá Bueno Pura porquería Así te quería agarrar Voy a regresar como un héroe Tengo cosas del Del Bioma Caluroso Mano Ese era sub De Darick Me he dicho No de Darick Ah Claro Es verdad Somos personas Totalmente diferentes Cuantos bits Me darías Por unos ricos Centones Tienes que darme Tú a mí Para también De paso Darme centones Pucha pobre Tiene que pelear Con su mano Puta Contra los dos perros Corre 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 Huye Bueno Oficialmente Dejamos la comida A lo mucho Me llevaré la chuleta Que me aumenta Dos corazones extras Aunque no sé Si las necesite Pero no tengo No tengo Necesidad de llevar Comida El bug Está muy Roto Hola A diferencia De algunos Yo de verdad Te veo Desde Que dice Yo de verdad Te veo Desde Hace dos días Por clips De Tik Tok Como lo saludan Pero Christopher A ti Este Yo te conozco De hace 5 años De hecho Ya peame Me debes Te imagino Era su bro Era yo mismo Con mi celular La verdad Que ves que Viste que agarré Mi celular Era yo mismo Pusete el comentario No me quemes Ah ya Sorry 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 Pero como te cuento Sale Este Sigue de 2017 A ver Uy Ahora si Así te quería agarrar Maldito puerco Ya estoy ready Ya para matarte Maldito puerco De odio De hecho No estoy tan ready Que digamos Mi escudo Está a punto De romperse Digo Mi espada No importa Nunca Eso nunca Me detuvo Atras Subio Me rompo la espada Me rompo la espada Me rompo la espada Me rompo la espada Nunca fuiste rival Para mi Siempre me dejé A la mierda Mentira 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 Troleo 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 De bros Troleo De bros Pues Hijo Troleo De bros O acaso No somos Bros ¿Cuál Troleo Pedazo de Inver Te odio Eres mi Inver Mátalo 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 Pega 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 Por lo que más quieras No mames Me la sentaron Wevón Pega 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 Uy, la verga Esco horrible No pensé que te ibas a amolizar tanto Pensé que andábamos de panas Casi me mata weón Mátalo, mátalo, distráelo Mientras que yo como Puta pobrecito, casi me amita a mi weón Necesita que le pegue a su mano, como sea que quiere defender A ver No mames, si me dio weón No me dio tiempo a girar ¿Me va a escupir? La verdad es que me parece una falta de respeto Que estemos en esta situación Siendo yo una persona totalmente A ver, ahí va ¿Cómo hacemos esto? Se me va a romper el hacha El problema ya ni siquiera es que me esté matando Si no que se me ha romper el hacha Hola verga, ¿que me dio? Ah no, ya había aparecido Apareció otro más Ah no, se ve conmigo Uff, ya no mames Aprovecha, aprovecha girasol El jugo me sirve Espera, el jugo me sirve A ver, espera Un móvil Girasol, amigo, dame girasol ¿Esto es esto? Ahora si Amigo, lo que pega ¿Estás bien? Me tengo que seguir porque me preocupo por ti Y no porque casi muero ¡La concha! Cuidado jugando boom Vamos Corre girasol Corre girasol Corre girasol Porque se la agarro con ella, eh Más que conmigo Puta, la mato de nuevo Puta, la mato de nuevo Puta, la mato de nuevo A ver si Con Vegamo que estuviera tenido yo Una, una espada Estaría muerto este meño Ah, ahí está, huevón Uy, pues matarlo legal Bueno, legal entre mucha comida Está bien complicado, eh Más, más de lo que esperaba Va a empezar a llover Uff Vámonos Vámonos Tut, tut Mano, te lo de los tiktoks No, mano, sale de next videos Me vas a matar a pedir sexo en lego fortnite Sexo en lego fortnite Contame mi leche Ah, 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 ah Ah, ah ¿Para que sirve la leche, gente? Solo te sirve como comida, creo, ¿no? La sex update Por fin llegó la sex update ¿Sabes quién más? Por fin llegó Y yo, huevón, a la casa ¡Ah, madre! Un año caminando No puede ser Ok ¿Qué cosas podemos hacer ahora Con las nuevas cosas que he traído? Que... El combo hubiera sido Eh... Que me muera Vamos a ver ¿Puedo hacer ya el número 3? O sea, a ver Vamos a hacer... Espérame, ¿cuál era? ¿Qué cosa necesitábamos acá? Vara de nudo a raíz Ah, pues no tengo Soy estúpido Espérame Creo que tenía por acá un par De hecho, no Voy a dejar un par de cosas Eh... De hecho, acá tengo Vamos a hacer... Ahora sí ¿Qué cosa necesitamos ahora? Necesito uno más Y losa de mármol Que la losa de mármol Si no me equivoco Para hacer losa Necesitamos el cortapiedra Y para hacer el cortapiedra Necesitamos ya de por sí Eh... La madera nueva Junto con la losa nueva Que digo, un poco de mármol Tengo mármol Mas no la nueva madera Vamos a hacer 6 Para un cofre más Quiero ver qué cosa hay por acá De casualidad A ver si algo me sirve Voy a llevarme esto Y voy a dejar Por ejemplo La fleximadera Que de momento No vamos a usar Eh... Eso tampoco lo vamos a usar Vale, what the fuck Se abretó solo Y vamos a sacar La madera De la madera nueva Un poco más Y vamos a hacer un pico también Ya que estamos Damos el hacha Maderas Esto Voy a hacer otro aserradero De hecho voy a hacer un lugar Para el aserradero de una vez ya La pregunta es cómo y dónde A ver Creo que acá estaban poniendo Algo como un lugar plano Puede ser O ya ni sé dónde era Ok Para... Ah mira, acá hay un pobre secreto No habrá acá lo que necesito No, pero podemos guardar algunas cositas Pues uno de... Esto no creo que nos sirva de nada Vamos a guardar 28 de garras No sé para qué tenía tantos Ok Ok Entonces necesito Para comenzar Necesito Rompe piedras Que para esto necesito Nudo raíz Que para esto necesito otra hacha Porque necesito muchas más Que para el hacha Necesito vara de madera Así que vamos a hacer vara de madera Pero lo que me gustaría Sería poder tener muchas más Acerradoras Un lugar de aserradoras A ver, tú quédate aquí ya Porque yo me... Vale, chao, chao Para esto necesito... Para aserradoras necesito... Este... Más madera Y para más madera Vamos a sacar un poco de madera así Para descartar, descartar Deje de descartar, eh Descartar al seguidor Vale, hasta luego Vete, por favor Me pones nervioso Ok, ¿cuánto de madera me dio esto? 5 Y con esto uno más Ah, no, suficiente creo, eh Vamos a hacer lo mejor como sea Ya fue A ver si esto... A ver... Epic Games Nerfeame esta Oh, WTF Ay, bro Epic Games Oh, WTF Estamos en el juego, eh Epic Games Epic Games Nerfeame esta Epic Games Por allá puedo tirar más Más arroba, no puede ser Vale El problema es que no hay piedra por acá cerca Report Report A Epic Games A ver si hace algo A ver... ¿Cuánto de madera he sacado? 35 Vale, muy bien Vamos a llevarlo para allá Que necesita la piedra Acá hay uno nomás de piedra Está tirando piedras Hablando de piedra Gracias Pero necesito una piedra Y me meteronó en mi cabeza, wey Uy, ya llegan unos pesados Ahora es cuando extraño gira sol, wey Vale Vale Y para allá Uy, un perro No, vamos a hacer esto de noche Es una huevada Tendría que haber una manera Aunque sea una máquina Aunque no tendría sentido que haya una máquina Que haya que haga de día A ver, te pido, por favor Tienes que se peguen en trío, WTF Te pido un permiso, por favor Ikigaikyou Muchas gracias por la suscripción Nombre totalmente coreano Vale, tenemos aquí casi 60 de... Ah, acá hay piedra Acá hay piedra Acá hay piedra Casi 60 de amara Casi me voy Lo que necesito es piedra ahora No, 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 no sube No sube No sube, gente Ahí va, ahí va, ahí va Llega, ahí va Llega, ahí va Vale, ahí también Por favor Uno más Uno más Uno más Ahí está Vale ¿Cuánto de piedra fue eso? 27 Acabo de caer en que los cofres tengo un montón de piedra, creo, eh Bueno, vamos a ver Creo yo que en los cofres tengo piedra Uy, qué pesados Necesitamos reclutar de alguna manera más de esto porque... Van a empezar a molestar Voy a iluminar ahí Bueno, si quieres peleamos A ver Chévere, chévere Uy, llegaron tu primo ¡Para, para! También tengo refuerzas ¡Baje, muchachos! ¡Baje! 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 ¡Pelé! Ahí está Papi, yo no estoy solo Papi, yo no estoy solo La calle del bajo mundo la controlo Yeah Papi, yo no estoy solo La calle del bajo mundo la controlo Vamos a hacer otra casa doble acá Pegadito Pegadito A... Vamos a hacerlo alto, de hecho Me gusta que esté alto Vamos a hacerlo también con una escalerita naturalmente porque si no no vamos a poder subir A ver Ahí no puedo construirlo Vamos a hacerlo Así Bueno, no pasa nada Piso, piso El chiste es que tenga techo, así que Seguimos Pilar, pilar What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces se buggea esta vuelva de Lego Fortnite Top buggeos de Lego Fortnite A ver Ahí va Ahí está otro pilar Así Adelante Dale, por favor Ah, no miras que me quede sin No, pues ya está ¿Por qué no me deja ponerlo? Se buggeó Ahora sí se buggeó, eh Para bromas Ah, no me deja porque tengo Porque puse esto Soy un inverbe Ahora sí Papi, yo no estoy solo A ver, ¿Dónde podría ponerlo sin verdad en la escalera? ¿Esto no era, no? Bueno, ahí Podría poner incluso dos Vale Ahí va Ahora el techo acá Acá Ya, 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 au, 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 au Uy, eres malo, eres malo, uy, uy Por favor, tome, tome, estoy ocupado aquí, te vas a ir Vale, gracias Oye, tengo que romperlo, está mal de acá Uy, ahora es cómodo para competirlo por atrás Tengo que subir acá Papi, yo no estoy solo No Vale, y la última fase es esta de acá Ok Cabaña doble, entonces Queda Lugar de aserraderos Acá Vale No puedo hacer más No puedo hacer más Me parece que necesito más piedras Soy un in verde Bueno, de todas maneras Necesitamos hacer unas cuantas de flexi madera Voy a hacer unos 10 Que seguramente con esto Ya llegaremos Y mientras tanto Esto Lo recogemos Vamos a hacer Para que pueda hacernos colgantes Colgantes de serenidad Colgantes de serenidad Hilo de seda Ya tenemos esto Ah, espera, también lo que necesitamos hacer Lo que quería hacer era esto, verdad Garras de arena Nudo raíz Vamos a hacer Un poco de estos de acá De nudo raíz Eh Ahí Acabo de recordar que esto lo quería para el hacha No dije nada Vamos a hacer un hacha primero Vale, ahora sí Esta hacha nueva Vamos a traer Un poco de De madera Pero vamos a vaciar el inmetro Tengo una escama de brutosaurio por acá Si juntamos ítems ¿Qué cosas puedo juntar? Vale Eh ¿Qué más dejo, gente? No puede ser que tenga todo el inventero lleno Ahora he dicho Hasta me sobra piedra Te he puesto que acá Ya ves, acá había piedra Había como 60 de piedra Vamos Vamos a traer un poco de madera Que necesitamos únicamente 20, creo Mano, ¿cuándo reaccionas al iceberg de lego fortnite? Oye, lo peor es que no me sorprendería que haya un iceberg ya de lego fortnite Iceberg O sea, ¿qué cosa puede haber pasado ya en lego fortnite para que haya un iceberg así de... No mames, acaba de salir hace dos días, ¿no? Antes y después, lego fortnite La evolución de lego fortnite El antes y después Amigo, acaba de salir No mames Vale, acá está Au Au ¿Por qué me apedrean, gente? ¿Por qué me apedrean? 5 trolleos para ser tus amigos en lego fortnite 5 curiosidades de lego fortnite Lo peor es que Ya he visto videos así de 5 curiosidades de lego fortnite Y cuando entro son Cuando entras Hay un NPC esperándote Digo, a la verga, pero no mames No es que sea tan curioso, ¿no? Cualquiera que haya entrado al juego ya sabe eso O no sé Hay frutas Que te... no sé Que te curan comida ¡Ah, madre! Gracias, gracias, creo 100 sorprendentes que lo tienes en lego fortnite Susurrado Para SMR, claro Lo hacemos susurrado Gracias, gracias por los masajes, estimados Justo está que me lea la espalda Un poco más Si puede ser un poco más de masajes Pam, 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 pam 25 Suficiente, creo, eh Bueno, a ver que tengo uno más acá Espérame que... Ojo, cuidado Lo que quería Lo que quería Este me lo puedo llevar El helicóptero es el lego fortnite Por cada muerte me quita una prenda Qué mierda Papi, yo no estoy solo Papi, yo no estoy solo ¿Por aquí era? Creo que este no es, eh Puede ser por otro lado, creo Este no es, casi seguro Mano, mucha ropa Jugando el lego fortnite con los pies Con las patas Ah, no, si era acá Lego fortnite con las patas Ok, unos, unos, eh Unas barretas de nudo, de nudo raíz Vale, entonces Eh... Losa de mármol Para hacer losa de mármol Necesito hacer el cortachurros Que para eso necesitamos ya De por sí mármol Y no me digas que no tengo Porque no quiero regresar a la mina, weón No tengo... No tengo mármol No me la contes Ah, sí, tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Vale Espérate, pues no puedo dejar la madera Soy en verde Ahora sí el cortachurros Vamos a hacer el cortapiedras De hecho En este lugar de acá Vale Hay una luz, ¿verdad? Cortapiedras, necesito losa de mármol Ok ¿Cuántas eran? No me acuerdo No voy a seguir la luz ahora No tengo tiempo Eran... ¡15! No te pasas de penejo que no me alcanza, weón Creo que no me alcanza Va a tener que hacer un pico Y sacar mármol ¿Cuánto está? Ok ¡10! No tengo más Es todo lo que tenía Me tengo que sacar 5 No mames A ver... Pico, pues Sacamos un pico Lo que no quería, es que no quiero Porque realmente Ahora lo que voy a necesitar O lo que voy a usar Para la siguiente Para los picos azules Porque lo que voy a sacar Ahora es el pico azul Creo que ya lo tengo Entonces voy a hacer este pico Por las puras Lo voy a usar dos veces, creo, nomás Por eso ni quería Pero bueno, no pasa nada Mármol, la verdad ¿Dónde hay mármol? Acá hay mármol arriba Haremos, digo yo Unas escaleritas, ¿no? Hola arañita ¿Cómo estás? Vale, ahí va Sí, con permiso Vale, vamos pues Hagan Lavar Tsunami Versus TNT Val En Lego Oye, va a ser la cagada Cuando de verdad Este... Lego deje de hacer este tipo De cosas, por ejemplo No pasa nada Un día, nadie así La gente, lo primero que va a hacer Es Skyward Si no va a hacer nadie Lo voy a hacer yo ¿Cuántos tengo acá? Veintiuno Vale, esperemos que sea suficiente entonces ¿Clip, garajo, chambeador? ¿Clip? Eh, sí Igual yo no sé cómo hacer los mapas en Fortnite Pero en Lego Si es como el creativo de Lego Fortnite Y además vamos a una lc Porque realmente paro ahí todo el día Intentando sacar Intentando ver un bug nuevo Que de hecho Esos... Esas horas Vagando por el mundo de Lego Dieron sus resultados El día de hoy Por eso subí el último tiktok que subí Es el... Es literalmente rompí el juego Así que... Nada Tuvo piola, la verdad Vale, amigo Terema de estos Huevos por las puras Creo que puedo hacer O voy a poder hacer La nueva ballesta La morada Quiero hacer un colgante de serenidad Antes de irme Porque voy a irme ahora Al... Al lugar de la nieve Vale, es esto, ¿verdad? Capaz ni es esto, ¿ah? Son... Estos losas de mármol Dime que eran losas de mármol Y no eran... Placas de mármol o algo así Losas de mármol, ok Vale, vale, vale Solamente necesitaríamos en todo caso Eh... Acá tengo un montón de piedra Necesitamos la garra de arena Que tengo hasta 30 Creo yo Por acá Acá tiene... Tengo 6, tío Tengo 4 Por ahí tiene que haber más, eh Sé que tengo mucho más de esos Eh... Garra de arena, garra de arena, garra de arena No me digas Porque tengo que tener un montón Estoy seguro Bueno... Aquí está Vale Tengo ahora 9 12 Me faltaría solamente 3 Y de los nudo raíces Creo que ya tendríamos Uff, tengo... Tengo todo Por fin, huevón Tengo todo Solamente necesito La losa de mármol Que es cada vez más jodido los... Los crafteos Dos más... Dos más... Ah... Pan, 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 pan... Mano, estudiate el código del juego Estoy ya más exagerado Estoy ya más exagerado El código Me vuelvo programador No sé, por Lego Fortnite Estudiando y lo... Lo subo a tiktok Todo... Estudio 5 años de carrera Más 5 años de doctorado Para hacer un tiktok de 30 segundos Estudié un doctorado en Lego Fortnite Y esto es lo que aprendí Ahí está, huevón Creo que es la primera que tengo en la mesa nivel 3 Ahí vamos Hacha forestal Ámbar cortado Vale, necesitamos ahora el ámbar y cortarlo Y para el pico Barra de fleximadera Que ya tenemos, de hecho Vamos a hacer ahí unos cuantos Espérame que creo Que ya tenía ya barra de fleximadera por acá guardada ¿Puede ser? Me parece haberlo dejado haciéndose ya cuando me fui a hacer no sé qué Ah, no, no dije nada Me parecía nomás No, no, no Vale, necesitamos hacer unos 5 más, creo yo Aunque me gustaría llevar doble pico Así que al final voy a hacer el doble, creo yo Ah, pues sí, lo dejé acá No dije nada Soy un huevón Estaba acá Vale Pues ya no Aquí ya no se haga Capaz si necesito algo para otra cosa Ok, pues entonces Puedo hacer el nuevo pico Que es el pico verde Que es la primera vez que lo tengo Ahí está el pico Fuera tu pico blanco Me das un poquito de asco Pico verde Y ahora para el hacha Necesito solamente Ámbar cortado Y el ámbar cortado Y el ámbar cortado Obviamente ponemos ámbar en el cortachurros O no ¿Cómo corto el ámbar? En la licuadora O en el cortajema Mejor dicho Losa de mármol Puto Me va a faltar Me va a faltar losa Güeyo Con este pico saco muy rápido Ahora todo Manos Si Dari28 Era por tus 28 centímetros Dice Ahora que ya no tienes Significa que te cortaste el nepe Este No sé Ven y averigua A ver Ven y averigua Pucha madre Vale Uy, acá había un cofre Bueno, pura huevada Capaz esto me sirve Porque me voy a ir ahora al A la zona nevada Uy 9 A ver, cuéntalo ahora 1 2 6 4 5 6 Tampoco no es la gran cosa El gran, el megacambio eh Que quieres hoy Reconchela El recontracambio Mano haz un video llamado Los Crepes digo digo Los Brutosaurios Y que la intro diga Hola soy hamburguesin no Si tú crees que eso en Tik Tok ayudaría Hola soy hamburguesin Me va a cagar Los Brutosaurios Me llama ¿Cuál sería el equivalente en Lego del Creeper? El equivalente eh... El equivalente eh... No se nada explota acá no? El cangrejo Ok, ahora tengo mucho Ya no llego ya no No, ya no llego Vale, me llevo el mármol que esta por acá nomas Con esta debería al menos Poder hacer un par de cosas mas Que tengo ya unas 42 Está bien un par de cosas mas De algo me servirá Tipos de... Tipos de jugadores en lego fortnite El pro El chevere El que ve mis videos La clásica El que me dejó el like Tarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Pero es que... Ya ni quiero gastar nuevo raíz por las dudas Y termino necesitando Ok, entonces ¿Qué más podemos hacer? Obviamente la espada Ah, la espada aún no la podemos hacer La espada verde aún no se puede hacer Ballesta, necesitamos 4 de cuerda Y flexi madera Vale, vamos a hacer una ballesta Requiero una ballesta Necesito que mi vida es una ballesta verde Me parece que esta Va a estar muy bien, va a ser de gran utilidad A ver, vamos a guardar Eh, pues no, las fechas no No mames ¿Qué podemos dejar acá? ¿Sabes lo que podemos hacer? Otro cofre, pues, nada más En vez de estar pensando Qué cosa botamos Que por cierto, puedo hacer esto ahora con un nudo de raíz Y el ose de... Ah, no, pues el ose de mármol no Porque no quiero hacer ahora un montón de mármol Lo voy a gastar Y realmente voy a necesitar ahora un ratito Vale Ok, pues Ballesta, God ¿Cuánto bajar esto? No tengo ni idea Dinamita Colegantes nuevos Totem Totem radiante A la verga Totem Necesitamos... Obtienes salud adicional tras unos segundos De cuando tengas La salud Completa Siempre en guardia Colgante Esto de aquí que me da Cinco defensas y tres corazones Esto me da también Cinco defensas y tres corazones Pero a veces Pero aparte de esto me lleva tu salud Eh... Salud máxima Al siguiente nivel Ante el calor Mente fría Esto es para el lugar frío Y esto está radiante Supongo que siempre en guardia Y aparte me da calor No, esto no, creo, ¿no? Ok, esto podríamos hacerlo, la verdad Pero necesitamos recortar gemas Y ya podemos, creo, ¿verdad? No, me faltan... Ah, las garras de lobo que las deje acá Puta, madre, un huevo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Ajin, tú eres Aric El de tips del Lego Wow, os pregunto por los nuevos Pero como va tu relación con Vadid Ya hicieron publica su relación Uf El real, este... El real antiguo ¿Por qué este pico tiene... Está gastado sin el UC? El real nuevo ¿Por qué está gastado sin el UC? Ah, claro, he ido a sacar mármol Soy un huevón Me había olvidado Hacha verde Vara y hueso No, espérate El hacha azul Ámbar cortado Ah, vale Para esto quería el ámbar, pues Necesitaría ser dos de cada uno, creo Uno Ok Uf Pues para esto era el ámbar Qué huevada Y ahora qué gente Mano, ¿por qué no responde mi mensaje? Sabemos acordar lo que era foto por foto Lo siento, mano, lo siento No me gozaron tus fotos Estudia, tonto Hola, Ricardo Vino mucho Pero Mi cariño, hermano Alvarito Sales un montón Tus palabras y tus beats Bienvenido A ver Gente Tenemos TikTok De hoy mismo Con 700.000 Visitas Wtf Y el siguiente tiene 40.000 No, no El siguiente tiene 20.000 Más diferencias en los Más, creo El siguiente tiene 20.000 ¿No está, creo? Una de esas es mío Tres ¿Cuánto me pedía? ¿Cinco? Me pide Sí, cinco Está caro el hacha Yo creo que el ámbar No me va a alcanzar Para todo lo que quiero ¿Cuánto de ámbar tengo? Tengo cinco más Nomás O sea que no me alcanza Para las hachas Ni cagando Vale La espada Aún no la puedo hacer No sé por qué Y El escudo Piola Menos mal Que ya pude hacerlo O sea, me los encontré Me encontré dos Así que de momento No vamos a necesitar El hacha forestal Únicamente Que la voy a hacer De hecho Y ya Vale, ahí está Ok, ahora sí Primera ¿Qué? No, ahora sí Primera vez Que tengo el hacha Forestal En mis sucias En mis sucias manos Pero parece un hacha Normal, eh Bueno, no sé Primera vez que lo tengo En mis sucias manos Ya puedo deshacerme De las otras hachas Y pico De hecho no Lo voy a dejar aquí Por si acaso Voy a dejar Colmillo Algo más Que deba llevar Antes de salir Colgante nuevo No sé si habrá Un colgante nuevo La verdad Yo creo que Da igual Lo que debería llevar Sería Digo Espadas En todo caso ¿Cómo se hace La espada nueva Todo esto? Bueno Y tienes Hecha de diamante Normal notificó Carajo Apaga y vuelve a prender No me la sales ahora Porque me va Se me va a caer El directo Flexi madera Ah, de verdad Aquí va a ser un carro Antes de irme Para depender Me con carro A todo esto Me iba a ir Para allá Ok, tengo que ir para allá Pero entonces necesito Un barco No un carro, eh Creo que voy a ser Un barco En todo caso Mejor gente Acá hay caca Acá hay caca Lo que necesitábamos Caca Vale Necesitamos una licuadora También Ahora verán Para qué Loza de mármol Ok, justo menos mal Que dejé haciéndose mármol Acá dije Ahora por las dudas Seguro que terminen Terminen necesitando Necesitamos una licuadora Uno de raíz Uno de raíz Dime que tengo Por favor Porque no quiero regresar Vale, acá tengo unos cuantos No va a ser suficiente ¿Verdad? Necesitaría Ah, barra Barra de nudo raíz Dos más Creo que tenía acá Bara No, este es un desflexi No, tengo barra de nudo raíz Necesito un licuador urgente Para enseñarles un trucazo Y tablones de madera Vale, voy dejando Que se hagan los tablones En el otro cerradero Porque en este está siendo usado Ocho Ok, de tablones Cinco nomás tengo Pero bueno Tengo la nueva hacha Vamos a ver que tan rápido pega Por ejemplo En el árbol gigante este A la guardia No, Darick Retarde Cinco nomás Una huevada Con todo respeto ¿Cómo va a pegar solamente cinco? Bueno Se ve el camino flexi Por la esteril Bueno Y que se vaya haciendo todo Oye, es cosa mía O me dio más madera Con esta hacha A ver Vamos a Vale Para ir sacando la Puntería Necesario Totalmente necesario Necesitamos madera flexi No vamos Ya que no va a haber por acá Oye, esto de aquí Tiene que haber un tiempo Es para bromas No importa si es media hora O quince minutos Sabía que no quiera poner cinco minutos Como Como Minecraft Pero tiene que desaparecer en algún momento Si te queda pura basura Y al Luka Bar ¿Cómo estamos? Mano, muchas gracias por tu sub De segundo mesecito Segundo mesecito Este es nudo raíz Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, este lo rompe con cinco Vaya cambio Llegaré A ver Debería darme cinco En teoría también ¿Cuál es? Flexi madera La madera está Ah, yo tenía acá No, esto es flexi madera ¿Cuál es la madera? No doce raíz ¿No la agarré? What? Ah, acá está Sí, me dio cinco Nomás, está bien Vale, con diez Llegaré ¿Cuántos voces vas? Voy uno Pero voy el más fácil Así que no No nos emocionemos Voy el más simple Que es el El de este bioma Ok Entonces, pues Necesitamos tablones Los tablones Los vamos a sacar Vamos a traer la licuadora Vale, ya tendríamos Lugar Donde va a ser La magia Necesitamos tierra Espérate Sé que por acá tengo tierra Nunca Nunca hice una pala Pero siempre hay tierra Por ahí en los loots Puede ser que no me lo traje Igual, eh No, vale No traje nada Una pala Podemos permitirnos esta La verde Vale Sacamos un poco de tierra Eh No sé qué cosa que va a salir Vale, tierra Ahora sí Fertilizante Acá mismo Ok Licuadora Vamos a sacar las varas El combo perfecto Este es el combo De la comida infinita Chavales 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 Ahí, espérate Me acabo de Acabo de cagar La verdad Este no era Creo que ese no era Bueno Se lo enseñaré En un futuro Entonces Ese no era Obvio ¿Qué otra maquina era Entonces? Que me huevé O Oficialmente Me huevé ¿Qué querías hacer? Eh Lo que pasa Es que Eh ¿Posele espadas? No me lo tengo Ni siquiera Para que la espada What the fuck Lo que pasa Es que El Uy A ver si lo digo Esto Cuando tú Pones por ejemplo Ahí Esto es comida infinita Es que necesito Pegarle con otra cosa Es comida infinita Por ejemplo O bueno Trigo infinito Por ejemplo Entonces acá Hay otra máquina Que el trigo Tú lo metes O metes el fruto Y te salen Dos semillas Después de un proceso Vale Esto era básicamente Lo que quería hacer Pero bueno Tablón Dejamos esto Se lo vamos a tirar esto Fleximadera Dejamos Mucha fleximadera Tenemos Y debería Debería llevar Aunque sea Otro de estos Otro de estos picos Que puedo De este pico Que puedo Voy a llevar Mejor Vale Vale Y ya No puedo hacer nada más Literalmente Nos faltaría Uno de ámbar Solo uno Para tener otra hacha La cual Pues ya no voy a conseguir Ya la vi Y necesitaría solamente Ah Vale Garra de lobo Espera Que la garra Deje acá Si Ok Pues Vamos a llevarnos Al menos mínimo Dos picos Con esto Ya estaríamos Dejamos Entonces La garra De lobo La pólvora La verdad Que queríamos Quería hacer Este Voy a poner Fleximadera Porque lo necesito Para hacer Lo que Vamos a dejar También esto Lo que les dije Un barco No sé si puedo No sé si hay algo Que pueda también Dejar por acá Ya Voy a hacerme Otro cofre Todo esto Sirve Pero realmente Ahora no lo voy a usar También Bien por ejemplo Vaya subidón Me lo llevo Hueso Lo dejo Lo dejo Más fleximadera Lo dejo Creo yo Y comida Vale Barco Entonces Si tengo que ir Al lugar Caluroso Allá hay lugar Caluroso Allá hay lugar Nevado Tengo que ir al lugar Caluroso A entrar a las minas ¿Cuál es el más cercano Es la pregunta ¿El de allá O el de acá? Creo que el de acá Acá Este mismo De hecho Si voy recto Capaz Incluso un carro Me serviría Ok Hacemos carro Entonces Necesitamos Ah Varas Necesitamos varas De fleximadera Para esto Ya vino un mod Compórtense Está que los saludan ¿Qué verdad Que estamos haciendo? ¿Qué verdad Que estamos haciendo? Ok Entonces Carrito Rueda pequeña Rueda grande Vale Necesitamos Primero Primer paso No Espérate Bueno Si Primer paso Cimiento didáctico Segundo paso Ruedas Muy fácil Hacer esto Por cierto Ahí van a ver Lo van a poder hacer Todos Ruedas Ok Tercer paso Necesitamos Varas de madera Normal Vale Coger Varas de madera Ahí vamos No Verde Verde Esta no Varas de madera Este quiere hacer Vale Ah Madera no tengo Bueno Sacamos madera Hasta que no Pasa nada Esa es Esta me sirve Como un farmeador Por cierto Lo que voy a hacer ahorita Esa es Esa es Como un farmeador Si Ahora se rompe Como una vaca Lo peor es que creo Que puede pasar No se va a casarla Te pediré A ver Ahí va Lo peor es que creo Que si puede pasar Vale Vamos a necesitar Un botoncito Acá Ok Mientras que se va haciendo Nosotros Eh Aún no puedo hacer el globos Vale No pasa nada Aún no puedo hacer el globos Vale Vamos a empujar un poquito esto Y colocamos Lo que necesitamos ¡Ah! Que de hecho Me basta con el pequeño Con dos pequeños Voy a ver El grande creo que lo llevaría mucho O sea mucho ya este A ver si lo puedo colocar Así A ver A la verga Ahí va Vamos Ok Con uno no Con dos Dos pequeños Voy a poner tres Ya que estamos Vale No No puedo poner el segundo Vale Ahí se empieza a mover Excelente Pero Claro Está Ahí va De hecho tengo que quitar El del centro Tengo que quitarlo Supongo que me darán las cosas ¿Verdad? Ok Igual ni quería La verdad es que igual ni quería Con dos respeto Igual ni quería Ahí está Lo que está Justamente Lo que está Queriendo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo que poner en segunda Gente Porque está Tengo que ir para allá ¿No? Tengo que ir para allá Wevón Chamale Quírate El pie de la totela ¡Pollo! No te rías Pollito Parecita Eh Ah Está justo lo que quería Ah mira tú También es farmeador ¿Quién lo diría? No te caes No te caes No te caes A ver ¡Palo! Acá Lo hacemos avanzar Ah no De hecho Llevo acá No el palo Está girando Está girando Está girando Está girando Dele a mi plan Vale Vale Te río Te río Mami, casi me bugueo, wey. La sentí cerca, muchachos. Mira como farmea. Mira como me lleva mi carro, mira como me lleva. ¿Tu qué? No, por favor, Roquita, no venga. No, por favor. Igual iba a Perú, bueno. Gente, no traje espada, acabo de creer que no tengo espada. Bien malos, ¿no? ¿Qué fue con tu carro? Roca de mierda, ¿qué es eso? Esta madre. Yo creo que llego saltando hasta allá, eh. Creo que la hago, confíen. Tengan fe, me voy a meter una de estas. ¡Vamos! ¡Va! 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 Creo que sí llego, creo que sí llego. Importante llegar. ¡Va! Tengo que me recontra, acabo de hambre. Voy a preguntar aquí en la casa si hay algo para comer. Me había una luz. Vale, ¿es que hay algo para comer o tú eres mala? Si llego, si llego, si llego Se llega chavales, se llega Pam, 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 pam Buena, buena, que tal Oye, sale, le puedo sacarlo, lo intento matar Tengo 30 flechas de eso, no dudaré en usarlo Aparte son de las que duelen Este mes si lo delerá, a ver No le di, quédate quieto por favor 20 le baja Bueno, fue headshot, pero van así Ala, a ver a cuántos son de estos Ataques en plan entre ellos Vale, eso es bueno Si me da tiempo de entrar a robar, disculpe Con permiso, con permiso Un pan, el pan está out La verdad Bueno, me voy, seguimos para allá Que de frente está ya la sala calurosa Pues llegué mucho más rápido de lo que pensé La verdad Me asusté, pensé que era un poste, de verdad La pregunta es ahora Llegaré Llegaré ahora saltando Si no me muero, eh Literalmente me muero Mantenido 28 ¿Cuál mantenido? A ver, voy a pedir A ver, voy a ¿Qué cosa debería pedir? ¿Qué cosa hay? Que sea rico Y que no sea tan hecho mierda Así tipo Pizza Bueno, que no sea pizza Así como Y que a la vez llegue rápido Porque estoy que me recontra Cago en verdad Para pedir algo antes Igual no me da tiempo ahora Mientras combo para reaccionar algo Reaccionar igual Reproduco un video Totalmente callado Pene, mano Pene Creo que es una persona Una persona soese Voy a pedir sin cosa Una whooper pequeñita Que eso llegue al toque Y después pido un anticuchito Vamos Ya que voy a hacer stream largo Me lo merezco, carajo A ver Dúo parrillero Dúo whooper junior Uy, what the fuck ¿Y esto? Hubo alguien aquí en su momento Acá hay dos cofres Buen de luz What the fuck ¿Y esto? ¿Se lo rompen algo? No me dio nada Solo se rompió Era parte de un barco ¿Qué les pasó? Es la pregunta Uy, está bien chévere esto ¿No? No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar La verdad es que se ve piola Mano, sácale 10 tiktoks Teorías La aterradora situación Que se vivió El ego fortnite Número uno ¿Por qué era por números? Número uno ¿Por qué cuesta acá hace un mes? ¿Cómo sé cuándo? Fecha de vencimiento 12 del 11 Puta, vencí en noviembre esto Ya creo que ya no sirve Ya 12 del 11 Bueno, llegamos a la zona nevada Pregunta seria ¿Dónde ahora hay un... Un este Una cuevita ¿Qué? Oh Dios Eres tú Dios Vamos Era más fácil desde allá, ¿no? Creo que acá no llego, lo peor Vamos a hacerlo de acá, nomás No se rían, peor Algo que le puede pasar esta coyuntura Ahí va Bueno, espera, que necesito más madera, weón Gamsa Gamsa Llegué Bueno, aquí ya llego Bailen, bailen, bailen conmigo No, no Se fueron Amigo, me dieron una pizza, what the fuck Esto me lo puedo, esto lo puedo romper de alguna manera Come el pan No, no se puede romper Pero yo sé cómo hacerlo desaparecer Si le tiras una TNT, desaparece, weón ¿Qué más, tío? Oh, ah, bueno, desaparece, weón Eh, ¿cuántos escudos de esos tengo de caballero? A ver si cuántos están Está lleno, weón Me dejó el vacío ¿Y estos para qué son? Me hablo para curarte de forma prolongada Durante cinco minutos se me da más cinco de comida Mira ¿Esto qué es? Cometerla para cuidar y reducir el hambre Nos doy corazones, más dos, no sé qué cosa El más roto es este de acá, weón Bueno, ahí va Y me llevo el otro Ah, no puede ir en la mano izquierda, de verdad Ok Vámonos, pues Vámonos, pues A Lo más alto Quiero ir para allá Cómete la mano, es una notch Despierta mano, no existe todo Está en tu cabeza como la ideología de género ¿Qué mierda? Te van a afudnar Hoy me voy a morir, weón Como la ideología de género Más que veo Vale Entonces tenemos que subir Necesitamos ámbar urgentemente Con mucha urgencia Y necesitamos No quiero operar con esta, de verdad A partir Creo que no los necesito ya, eh Ah, ¿sabes qué cosa? No vi que me pedí ahora para subir este de nivel de nuevo ¿Qué cosa pide para subir de nuevo en la mesa? ¿Sabes? No lo vi, weón No está conectado cualquiera Vip y basado ¿Alguien sabe qué pide? Uy, acá podemos hacer una TNT de chill Vale, aquí veo Necesitaría más madera Porque realmente es la única cadera que puedo hacer, creo Sí, de hecho sí Vamos a sacar un poco más de madera Pero con esta hacha No hay que romper la nueva Opsiana y ámbar Vale, más ámbar La opción de ahora la sacamos del nether Digo, del nether, weón Nether, ¿qué era Minecraft? Ah, verga Ya se mamoneamos Ya porque No porque el leo le ha visitado en TikTok No más ¿Qué era Minecraft? No recuerdo No recuerdo ese nombre Nego raro ¿Qué era Minecraft? Pucha madre Pero fuera broma Desde que salió Pero O sea Desde que salió el leo No tocó mucho El Minecraft que digamos Parecieron a entrar en una cueva Que broma Ok, más leo Digo, más ámbar Por favor Hace calor Uy, cagué Empieza a bajar vida Vale, no me vale Vale, acá está lo que quería Lo que él Vale Voy a gastar primero A gastar este pico de acá Hermano, mañana sale Minecraft a las dos Uy Gente, hay plátano Me van a traer mi plátano Qué rico Cuántos bits para comerme plátano de un bocado No, mentira No creo que sí He visto gente que hace eso En Twitter Así como Eh O el El Jodok Se comen de un bocado Esta madre Después Esa hueá como lo de higiene Si no lo han masticado No hay bolo alimenticio Un punto del canal Cuántos tengo? Ocho Bueno, sacar más No me va a servir esto Ni cagando Ah, acá ya no he subido Vale, pelo Ahí no veo nada Ahí va No Ya, hermano Tú eres un letrado En materia de nutrición La verdad es que soy una persona Que sabe de cualquier tema No, pregunta Pregunta por esa boquita Que yo respondo Cualquier tema Más aún si es De la De la guerra mundial La guerra universal Multiversal La guerra multiversal ¿A qué sabe el fin? Todo menos eso Pero no Esos tipos de preguntas De cuestiones Yo no No conozco ¿A qué sabe el fin? Me cagó Bueno, tampoco sé tanto La verdad He de considerarme Ignorante En ese ámbito Pase, pase Usted Daris Sí, dime Sí, dime Vos has sido bendecido ¿Has sido bendecido? ¿Qué pasó? A la mierda, ¿qué es eso? Es enorme Amigo, es muy grande eso, ¿no? Te voy a decir si quieres el plátano entero o pelado O sea, o cortado Amigo, what the fuck Este es este... Es muy grande Todo me recuerda a él Este... No... ¿Cortado? No sé ¿Cómo se te hace más fácil? Es que te asustó mal, no creo Vale, dice... ¿Qué? ¿Pero en buena? ¿Qué quieres? Baja eso ¿Tú crees que lo puedas cortar? Sí, pues eso te estoy diciendo Pero... Freír no Sí, freír plátano No, ah, bueno, este no Este no es para freír Pero tráeme la Nutella O echarla así por encima Ay, qué rico Sí Pero, ¿te traigo la Nutella así O te la pongo encima del plátano? Puedes agarrar una cuchara y servirlo Pero no regresa la cuchara De lo que ya tocaste La plátana Al plátano No sé si me aplico No, no entiendo A ver Es muy especial No me gustes Ya, el corte el plátano De hecho, ¿te acuerdas cuando Te le hiciste probar Doritos con Nutella? Ajá Y Anthony agarró Y empezó a poner De la cuchara A su Doritos Ya Y su Doritos O sea, su cuchara Con partículas de Doritos No regresó No, no le estaba diciendo nada Porque estábamos grabando Pero le dio toque Esa huevada ¿De verdad? Entonces, cuando vayas a echar Al plátano Si ya la cuchara Tocó el plátano No regresa el tránsito Tengo que utilizar otra cuchara O lavarla Sí Álame No, pero solamente Echar un poco O agarra lo suficiente Como que ya dices Ah, con esto no voy a regresar Ya, ¿te gusta con mucha Nutella? No, dame un poco nomás Lo cortas Sí, sí Gracias Más especial, dice Gente, ¿verdad? ¿Vieron ese cuadro? Está bien chévere Así lo mostré Pero no Se gusta lo de acá Exigente 28 Mucha madre Uno ya no puede tener Uno ya no puede tener clase Hoy en día Que clase Esto se puede romper Ah, la verdad Esto se puede romper Bueno, me voy a ir acá Gente Que ya mucho Vale Uno ya no puede tener clase Que clase Vamos a cagar Espérame que se mojó el volumen Ah, no Vale ¿Dónde hay una cueva ahora? Aunque huevada Ya estuve acá 20 minutos Igual está bien Porque saqué 20 de ámbar Serviré de algo Digo yo Vale Si ámbar lo necesito No quiero No quiero neces La verga Se fue volando conmigo No quiero necesitar más ámbar La verdad Así que ¿Dónde hay un lugar alto? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo salen ahora Cuando no lo necesito Los cabrones? Bueno, gracias por... Uy, se muere con el agua Verdad A ver, a ver, a ver Una de esas Si me morío hubiera sido la caga Uno de estos dos Tiene que ser este... Tiene que haber ámbar por ahí Pero son estúpidos Me siguen hasta morirse Hay otro más ahí A la verga Vale ¿Cuál está más cerca? ¿Este? ¿Puede ser? Uy, una... Una tribu Una tribu Chavales No, pizza Lo voy a guardar Voy a comerme este Un pie Pie de manzana Uy, ¿está que me llaman? What? Llamada ¿Cómo es la canción? Ahora este no es Muy demasiado baroní La verdad Mi hamburguesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué comieron a nuestros compañeros? Qué raro Uy, ya me vieron Uy, estos no los maté de una Vale, hasta luego A ver, ¿cómo va? Algo bueno Algo que valga la pena Tres de estos Sí, puede ser Lo demás La verdad Puedo prescindir De momento Quiero subir acá ¿Esto es ámbar? Ah, eso es ámbar Vale Ok Después de eso ya no Espero no necesitar ámbar nunca más Bueno, porque realmente Regresar acá va a ser una huevada Y quiero encontrar De una vez ya Una cueva Que no quiero caminar hasta por acá Si puede ser No hay ni un geyser, ¿verdad? Vale, no pasa nada No esperaba igual Que me lo dejen fácil Mientras más difícil la guerra La gano más contento La guerra Era subir 12 calor No La guerra Mami, pero Se, ni acuático Aestre Se, mi terrestre Aestre Gore Gore, el ego Fortnite Dejaré un link Donde pueden descargar Gore Lo denunciaba de una ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos tenemos? 26 Vale Puede ser que haya llegado mi comida Ya Creo que me llama algo Pase, pase usted ¿Ah? ¿Así? Valeriki Es una persona totalmente chévere Dejo de hecho Esta chela Me la dejo y era como Valeriki Este ¿Era la comida? Sí ¿Qué es? Pizza Ah, esto te pidió Ah Para celebrar que terminó Una misión de pizza Darik Cada vez que Me quieras hacer una broma Recuerda eso Recuerda cómo corté tu plátano El plátano Y cómo le puse Nutella Valeriki Valeriki me ha hecho acordar algo ¿Qué cosa? ¿Puedo contarlo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Gracias Gracias Jajaja Gente no saben Jajaja 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 ¿Para qué me hiciste hacer Dispidada con él? Ah Compartimos en dos También te compré Compré un poquito eso Pero compré dos para ti también Ehhh Porque soy una persona noble Yo soy una persona que piensa en todos Bueno, aprovecho Te traigo tu ampulesa Yape No, te traigo tu ampulesa Yape 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 Cuenta, dice No, eso no es un pide Lo que pasa es que el otro día El otro día Este Uy, tengo un spa Parece que el otro día salgo del De mi cuarto Y veo que Este ¿Cómo es? O sea, Valer está en su baño Y estaba escuchando música Así no, 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 no ¿Qué estaba haciendo? Entonces yo, como iba a decirle No sé qué cosa O sea, como que le iba a buscar Y digo, ah, pues tenga el baño Espero que salga En vez de esperar como una persona normal Agarro y toca la puerta Y... Me escondo, ¿no? Manito también Entonces yo escucho que Valeria abre la puerta Y me la cierra, ¿no? Como que, ah, bueno No hay nadie Entonces yo estaba ya Como, este... ¿Cómo es? Ya en modo niñito Ya estaba ya Entonces yo Entonces toco de nuevo Y escucho como Valeria Estaba repitada Ya le escucho ya Desde costadito Porque estaba el tema Escondido acostado, nomás Ya le escucho Como respira fuerte Ya, respira agitada Yo me iba a pedir y le dije Valeria, tranquilo, soy yo Así como que... Para que se calme Para que se calme Y ya nomás era eso Y la otra vez, nomás que... No me acuerdo para qué También yo salí de stream Salí de stream Y le iba a decir algo de los... No sé qué cosa le iba a decir Entonces, este... Toco su puerta No me escucha No sé si... Es que a veces que Valeria... No sé si soy yo el... El... El raro, weón Pero Valeria y Anthony tienen... Los audífonos siempre a... A romper tímpanos Entonces... Yo sé que cuando ya no me escuchan Es porque tienen los audífonos Los audífonos puestos Entonces abro despacito la puerta Que de repente estaba dormida Digo, no quiero despertarla Abro despacito la puerta Y justo cuando abro En... Como que ni bien... Lo primero que se ve Es el staff de Valeria, ¿no? Entonces la vi que estaba sentada ahí Entonces me quedo Viéndola En ese... En ese cuadradito A ver En qué momento se da cuenta Que ya entré, ¿no? Porque... Realmente se puede ver tranquilamente Cómo... Cómo salió la puerta Entonces... Yo me quedo ahí Habrán sido 3, 4 segundos Y este... ¡Uy! ¡Un cofre! Y este... Después... Veo que Valeria está así nomás Tipeando Y después voltea Y veo cómo se abren sus ojos Y digo, no mames ¿Qué pasó? O sea... Estará... Este... Jodiéndome, ¿no? Ahorita me va a decir Qué cosa acabo de ver, ¿no? Un feo, no sé Veo así que está escribiendo Y veo que me... Pero así sus ojos se abren así... Asustado Y digo, ¿qué pasó? Y se queda quieta Viendo así Como si hubiera visto No sé qué cosa Y me dice... ¿Dari? Jajaja... No sé por qué Se creía Porque... Bueno... Me hizo ver ese como su... Como es... Como puso sus ojos Pero al parecer se creía que había como un... No sé... Un espectro No sé qué chucha Que habría creído, wey... Pero esas son... Las únicas cosas que voy a hablar Porque yo ya soy una persona... Eso fue sin querer, además, eh... Yo soy una persona que ya... A Valery G... Ya no... Ya no molesto... Ya no disfruto por estar a Valery G... Porque Valery G es una persona buena conmigo... Últimamente, ¿no? Porque antes era bien feo... Normal, bueno, con tu cara... Entonces... Allá dice... No, de verdad... Bueno, no sé... Mínimo, ponte máscara... Bien malo... ¿Qué pasó? ¿Qué brilla? Espera, digo... ¿Cómo habiendo TikToks? Oye, no... Esa cosa quiero ver... El origen del Skibri Toilet, wey... No sé... Un año quiero ver eso de Drossy... Hoy día, por fin... ¡Ah! Acá estaba... Acá estuve en su momento... El origen del Skibri Toilet... Por fin... Dross... Haz un origen de Lego... Voy a salirme en mi creepypasta de Lego, gente... Ya... Ya fue... Estoy harto de que no lo saquen... Estoy esperando a que alguien lo saque para reaccionarlo... Y no tener que hacer yo ya la chamba... Pero creo que voy a tener que hacerlo... Voy a inventarme algo... No sabrás... Lo que significa este cactus en Lego Fortnite... Los... La... La verdadera razón de por qué los Hazers te llevan para arriba... Nada que gravedad... Acero, Brian en Lego... En un mundo... Donde no invité a nadie... Apareció... Gente... Y eran los... Los del pueblo, ¿viste? En un mundo... Uy... Ya... Ya tengo 60 de Ambar... Uff... Ya no creo que necesite más... Vale... Ahora sí a buscar... Ahora me voy a la cueva de una... Ya está... Popsarpe es el contexto... Dice... Popsarpe es el contexto... En la clásica, ¿no? Popsarpe es el contexto... ¿Qué tal? Por eso murieron Me dejo por acá creo Quiero tragar Quiero tragar de chill En realidad me vale No hay nada que puedan tener que me interese creo No sé que sea una stack de obsidiana Ya ni siquiera es lámbar Eh pues debe estar por acá Ah esta es la cueva Llegar a este punto ni siquiera es lámbar me interesa Los buses fueron aldeanos Ah algo así Los esqueletos son los aldeanos En realidad cuando muere un aldeano Realmente muere Y lo reemplazan No es el mismo Entonces los esqueletos Son ya el producto de Producto de interno bruto Pasa 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 ¿Ah? ¿Eso es el mío? Sí Gracias tú buena Persona noble Te voy a llenar de grasa Gracias gracias Persona cuya nobleza desborda ¿Esto qué es gente? Rubí en bruto ¿Cómo rubí en bruto qué es entonces? A ver A la verga Esto es cobre A la verga No se ve que existía cobre acá No seas envidioso Y vida ¿Llegaría ya? Uy no mames No me las iré creyendo No me las iré creyendo ¡Huevón! ¡No mames que hay un hueco vacío! ¿Qué es esto? ¡Está mal esa huevada! ¡No debería haber eso! ¡Denle un Lumini, carajo! ¿Por qué? ¿Mira qué dice? ¿Eso qué es? ¡Más Rubí! ¡Ah no! ¡Esta es Radiantita! ¡Radiantita! Puedo hacer el horno de fundición ahora con la Radiantita Tips para salir de un hueco Pero si lo que los chavos quieren es enterar ¡Uy! Le vi la referencia, pedazo de enfermo ¡El putamaro en hueco! ¡Oy qué raro que me ha pasado a mí y no a Antonio! ¡El putamaro en hueco! Ok, maravilloso ¡La tímida! ¡Que no sé! ¿Qué tiene que ver? ¡Core, core, core, core! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Ah, por favor! ¡Te voy a pedir que no la lances! ¡Tu tenis de acá! Palabra, que baja duro de vida Ahí te empujo la lava, ¿no? ¡Ah no! ¡Ahí! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Me muere! ¡Ah no! ¡Vale! ¡Bueno! Quiero un poco más de cobre, creo Y ya lo dejo por acá ¿Para esto lo puedo picar con el otro pico? ¡Ah! Pues se me rompió No dije nada Pero mal en todo caso que lo gasté en el ámbar El otro pico Saqué 60 ¿Esto es otro nuevo? ¿Puede ser que es el rubí? ¡Hala verga! ¡Me van a hacer mierda! ¡Ah! 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 Pues extraño ahora mismo a... Este... Eduardo Xtor Muchas gracias por la subestimado Oye, ¿cuánto puede aguantar esto? ¿Se regenera? ¿Se regenera? No creo, ¿no? No, no se regenera WTF ¿Por qué tanto de...? ¿Por qué...? No, es que no lo voy a meter con el hacha Es que bajo tampoco que ni vale la pena, creo Es que tengo una espada, creo Ah, no, tenía... Eh... No se regen... Se regenera, huevón Por eso que no lo terminaba de picar nunca Bueno, y es después ya, que se me va a enfriar esto Y no quiero comer frío No, 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 no... No, 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 no...